A empezar, Rebordo. No, es Tomás Rebordo. Tomás Rebordo no me cae bien, pero sus análisis son bastante sesudos. Santo cielo, necesito escuchar a Rebordo. ¡Ah, sus opiniones son sensacionales! ¿Qué tendrá Tomás Rebordo para decir? Sesudos. Necesito mi dosis de Rebordo. Tomás Rebordo no es de mi agrado, pero de Ablox. Necesito saber qué es lo que iba a decir. Rebordo. Soy Sofía, tengo nueve años y me encanta el programa de Tomás Rebordo. Está empezando Rebordo. Siento felicidad. Rebordo. 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 Gracias por ver el video. 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 Hemos hecho canon el Best Tommy. Esto, esto, que suceda esto y que abajo diga Best Bobby, para mí es importantísimo. Solo a goberos entenderán de lo que estoy hablando. Así que realmente agradezco. Después igualmente el programa levantó el clip. Me interesa hablar de alguna de las apreciaciones que se barajaron en ese breve momento cuando hablaron de lo que charlamos acá. Creo que fue Bobby, de hecho, el que dijo, no, esto es un papelón, esto es incitación a la violencia. Ahí me gustaría decir con total contundencia que Bobby está diciendo boludeces. ¿Sí? Porque hubo como una sensación más solemne cuando dije eso recién. No, no, pero es personal. Yo lo digo como experto en boludeces. Soy una verdadera autoridad a la hora de hablar de boludeces. Debo tener el ratio de boludeces más rápido por minuto, hoy por hoy, del streaming nacional menos. Pero estoy diciendo boludeces. Recuerden, recuerden que soy... ¿Qué es esto? Esto es lo de... ¿Esto es ahora? Lo de Johnny Viale. Ah, esto es live reaction a un canal un poquito más arriba. ¿Por qué dicen nos quieren noquear? ¿Quién quieren noquear a no? ¿Quién es el nos? ¿Cuál es el sujeto tácito del graf? ¿Nos quieren noquear? Quizás el africano Yagrosky te quiera noquear a vos. Es una gran táctica esta, ¿no? Es como profundizar en confusión para los laterales también. No, con respecto a Bobby, que estaba diciendo boludeces, lo que quiero decir es, recuerden que yo soy abogado. A veces, no parece. Pero no hay absolutamente nada de incitación a la violencia en lo que se está hablando en este programa o en otros. Absolutamente nada. No se configura incitación a la violencia. Incitación a la violencia es si uno agarrase y, no sé, dijera, che, rompámoslos a todos a piñas, prendamos un ministerio. Incitación a la violencia es agarrar y decir, che, vamos a meter 70.000 despidos en un día. Hay 70.000 familias que se quedan sin sustento. Eso es incitación a la violencia. Incitación a la violencia es, che, me está picando dengue. Me muero. Y que alguien te diga, chupala. Te pasa por Gil. Eso es incitación a la violencia. Eso es incitación a la violencia. Esto, y lo digo como abogado en términos estrictamente jurídicos, esto es sublimación de la violencia. Esto es incitación a la paz, si te lo pones a pensar. Es literalmente lo contrario. Es, hay niveles muy altos de violencia social, la gente está muy caliente en términos generales, y uno está diciendo, pará, ¿por qué no se canaliza toda esta gran bronca en dos personas que representen algo en un duelo deportivo y reglamentario? Es más, si me apuran, es la génesis de la historia del deporte. La historia del deporte, si vamos a antigua Inglaterra, incluso, si vamos a otras sociedades precolombinas también, el deporte es sublimación de violencia. Es, che, como no podemos agarrarnos a piñas, ¿por qué no vemos quién mete esta pelotita en algún lugar? ¿Sí? En este caso no hay nada más honroso, es una resolución de diferencia de caballeros. Se ponen guantes, se ponen casquitos, todo va a estar bien y se sublima violencia. Lo que estamos haciendo a nivel político es prácticamente un llamamiento a la paz social. Pero no se está interpretando correctamente, es incitación a la paz, es sublimación de la violencia. Así que, igual le mando un saludo a Babi Echecopar. Yo quiero confesar que uno de mis sueños es que Babi venga acá. Yo quiero hablar con Babi. De hecho, les puedo decir mi sueño, de verdad. Mi sueño, en serio, es no avisarles. El día que logre esto, no le aviso ni a Blender, a nadie. Y un día, simplemente normal, el programa arranca y arranca con Babi haciendo un edibordial. Yo quiero que algún día, sin avisarles a ustedes, Babi entra por los arcos, se para acá y hace una edibordial. Y dice, ¿cómo la ve? Libertad total, Babi. Libertad total. Así que aprovecho esta oportunidad para mandarle un saludo, que no se malinterprete. Todos decimos boludeces. Dijiste boludeces, Babi, pero te invito al programa. Porque te quiero. Y quiero hablar con vos hace mucho tiempo. ¿Sí? Y quiero que hagas un edibordial. Sí, hace mucho, boludo. ¿Por qué piensas así? Hace mucho. Lo quiero. Lo quiero, Babi. Quiero tratarlo como el sheriff que es. Quiero que viva con una placa, le ponemos una buena música western. ¿Sabes lo que es Babi entrando haciendo... Así? Es un éxito. Es solo un éxito. Le hacemos rodar un arbusto de paja seco que pase adelante de sus pies. Tiene que venir, tiene que venir. Pero esto que está pasando es interesante. Yo lo dije hace literalmente dos días, que parece un par de meses en la República Argentina. El umbral de delirio está completamente dilatado. Tal es así que el grado de injerencia en la realidad que tiene este programa es total. Nosotros hablamos de algo acá y lo contesta el vocero presidencial. ¿Sí? El vocero presidencial. No sé si vieron el video. Le quiero agradecer a los sesudos periodistas que tenían mirada de agoveros que hicieron la pregunta. Pero después me puse a ver la pregunta. Y la pregunta de hecho es súper correcta. La pregunta es, che, frente a la situación presupuestaria de la UBA, ¿es real que el segundo cuatrimestre se queda sin presupuesto? Y Adorni dijo, a ver, Giacobiti hace boxeo a los 18 años. Si bien yo soy más alto, habría que evaluar... Perfecto. Como una respuesta de dos minutos hablando de eso. Y yo me enteré después que eso no fue la pregunta. Lo cual lo hace aún más increíble. Es, perdón, hay riesgo de que la UBA se quede sin presupuesto. Ese Giacobiti... Además después remata diciendo, no perdamos tiempo en boludeces. Solo me quedé toda la noche averiguando los stats pugilísticos de Giacobiti. A ver si podía vencerlo físicamente. Pero por favor, hablemos de cosas serias. Son todos reales acá. Lo que no se quiere admitir en la República Argentina es que son todos reales. A la noche ponen, ¿hay algo ahí? A ver si hay algo. Y disfrutan. Y al otro día fingen hacer sus actividades laborales normales. Incluso, y quizás más particularmente, la gente que odia este programa. Yo no sé si saben, hay algo ahí. Esto es un dato que me vino de una consultora hace muy poco. Hay algo ahí, es el programa más insultado por gente que no lo consume. Hay algo ahí, es detestado entre personas que no lo ven. Lo cual se parece bastante un mérito. O sea, a la gente que lo ve le gusta a veces más, a veces menos. Pero los que lo odian son los que no lo consumen. Hay pocos productos que generan eso. O sea, gente que una y otra les dice, este programa es una mierda. Odio este programa, nunca lo vi ni lo voy a ver. Es pésimo. Hay algo ahí también, ¿eh? Pero de alguna u otra manera todos terminamos hablando de lo mismo. Hablando en serio, compatriotas, les agradezco por hacer llegar estas reivindicaciones. A mí me interesa hablar ahora, un segundo, con los reales. Acá me ponen, ¿qué base China? Ah, sí, hago una pequeña aclaración. Si no se enteraron, ¿vieron cuando dije, viva la libertad de carajo? Es porque no tenemos Antártida ahora. Son cosas que pasan, literalmente a la madrugada. Entonces volvé de tu casa, así voy a dormir. Y de repente, dormiste, papish. Te tiré un mosquito para distraerte. Uy, 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 mira el dengue. ¿Vieron el sur? Es de Estados Unidos. Viva la libertad. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es alucinante. Y después la contraofensiva de eso es, y ustedes entregaron territorio a China. ¿No hay posibilidad de no entregarle territorio a nadie? ¿O es como que hay que elegir? Otra cosa, yo banco los customs, ¿eh? Sé que esto es polémico para muchas personas, porque hay gente que quiere indignarse antes que disfrutar algo, pero a mí un poco me divierten los customs. O sea, yo si fuera presidente, estrenaría customs. Eso es algo, no puedo ser hipócrita, nunca voy a ser hipócrita. Y si yo voy a una puta base militar norteamericana en la Argentina, voy a ir como un Xi'i Show, porque va a ser la única vez que pueda hacerlo, ¿sí? Antes de terminar en Guantánamo. No, yo soy de los que creen que, ni yanquis ni marxistas, ¿no? O sea, hay personas que dicen eso en la Argentina hace un tiempo. Creía que era una opción, pero quizás no. Quizás hay que o entregarle el sur a China, o entregárselo a Estados Unidos. O sea, es raro. Es raro todo lo que está pasando, porque el umbral de la realidad está completamente distorsionada. Permítanme decirles ahora, permítanme decirles lo que va a pasar. Y con esto ya terminamos, quiero abrir el programa, quiero tener un momento, quiero disfrutar de este programón de viernes. Permítanme decirles lo que va a pasar, porque yo ya sé los pasos. Me los sé de memoria. El otro día estaba hablando de que tenemos una relación con la audiencia de hace seis años, más o menos. Es mucho tiempo. Y ponele que, no con la audiencia, pero hace dos, tres años tengo una relación con los trending topics. Es estable. Así que me sé las etapas. Quiero decirles también para los reales, para que nadie se sobresalte en su casa. Las etapas que siguen son las siguientes. Hoy estamos en el día uno. El día uno es nuestro. El día uno, que es la cresta de la ola, es todo confusión, aceleración, máxima profundización. Y el día uno es nuestro. Adorni dice que puede ganar a las piñas. Alguien contesta, sí, si te la aguantas, vení ahora. De repente, alguien entró un pedazo a la Argentina. El día uno es nuestro. El día uno salen los gordos Agob. El día dos, mañana sábado, es de ellos. Esto es importante entenderlo. Porque el día dos vienen las otras reflexiones. Las solemnes. Esto me interesa hablarlo porque es el corazón espiritual de todo lo que quiero hacer en mi vida y el corazón espiritual de este programa también. Yo no tengo enemigos. No tengo enemigos. Esto es real. A veces tengo circunstancialmente personas que me caen muy, muy mal. Y más frecuentemente personas a las que le caigo muy, muy mal. Pero no son mis enemigos. Entonces, mi enemigo es un estado del alma. Mi enemigo es la solemnidad. ¿Sí? Yo esto lo creo en serio. Yo he venido con un propósito a la existencia. He venido con el propósito de celebrar lo argentino. Yo voy a ser un agente patriótico de lo argentino hasta que me muera. Yo no quiero ser suiza. Y para mí lo argentino se compone de muchas cosas. Y una es que la solemnidad como valor en sí mismo no sirve para nada. La solemnidad es una de las pasiones tristes de la gente sin alma o los culos rotos. ¿Sí? La gente que cree que hay un valor intrínseco en decir, mmm, mmm, no hay que joder con eso. Yo siempre voy a estar en contra de eso. Pero no porque es alguien en particular. Porque es espiritual. No es racional. Es emocional. Se siente primero y se razona después. Entonces sucede que cuando uno dice esto, ¿no? Que se agarren... Se lo digo y me río. Porque soy idiota probablemente. Que dos políticos se agarran a piñas en un ring en un contexto de crisis. De despido, de malaria, de crisis de salud, de entrega de territorio, de pérdida de soberanía. ¿Sí? Que dos políticos se agarran a piñas en un ring. Y alguien va a decir, no es tiempo para joder con estas cosas. El clima no está para joder. No hay que joder con esto. Así son los solemnes. Algún día, yo les juro, así como Jauretche escribió el Mediopelo, ¿sí? Así como José Ingenieros escribió el Hombre Mediocre, algún día voy a escribir el Tratado de los Solemnes. Porque es mi obsesión. Porque es mi propio fenómeno barrial, ¿viste? Tuitear una y otra vez fenómeno barrial. De hecho, parafraseando a José Ingenieros, tenía una frase muy linda al respecto del Hombre Mediocre y de la hipocresía. Él decía, la hipocresía siempre teme reír. Porque el hipócrita teme que al reír se le escape un hilo de gas de la comisura de sus labios y se desinfle como un globo. Fíjate qué lindo, ¿no? Porque el solemne no puede permitirse reírse de, ¡viva la libertad, carajo! No sea cosa de que, pará, ¿vos te estás riendo con esto? ¿Acaso estás bancándolo? No, idiota. Solo no tengo tanto temor. Mis convicciones no son tan endebles que no toleran reír. Otro argumento que me da mucha risa, estos argumentos del día 2. Les estoy diciendo lo que va a pasar para que nadie se asuste en ese sobresalte. Mañana, mañana viene el argumento de, esto es una vergüenza. En mi cabeza los solemnes siempre hablan así. No sé si hablan así en la vida real. Esto es una vergüenza. Con la situación país como está, realmente vamos a convalidar que como argentinos, dos políticos se suban a un ring. Esto es una vergüenza. Y muchas veces lo hacen en nombre de alguien. Es tipo, con los despedidos, vamos a permitir, eso es otra gran cualidad, con los despedidos, con la crisis económica, vamos a permitir que esto suceda. Les puedo decir, o sea, realmente, con lo más parecido a la humildad que yo puedo brindar. ¿Saben qué es lo que más quiere ver hoy por hoy un despedido del gobierno de mi ley? Que alguien revienta trompadas a Dorni en un ring. ¿Es? ¿Y saben por qué no lo saben? Porque nunca los despidieron de nada. Porque estamos hablando de personas, porque siempre es así, siempre son así. Siempre son personas. Siempre son personas. Que hasta hace un año eran la persona más gorila del país. Que esto es lo que pasa siempre también. Porque el gorila después se reconvierte, hay un gobierno que los indigna. Y entonces vienen todos los solemnes a dar catreos y dicen, no, esto sí es súper indignante, la verdad. Son la misma persona que hace un año estaban diciendo, el peronismo es el flagelo de la Argentina. Yo no me olvido, papá. Yo no me olvido. Yo no me olvido. Hay una diferencia espiritual. Siempre van a ser culos rotos. Y estas personas nunca las despidieron de ningún lugar. A mí me rajaron. A mí me han rajado. Yo no vengo de una casa ni con guita ni con nada. Soy el primer universitario. Yo soy el orgullo de mi familia porque soy abogado. ¿Se entiende? El primero en todo mi árbol genealógico. Hay personas de casas de profesionales que no laburaron nunca. ¿Cómo sabes que no laburé? Bueno, perdón. Tenés razón. ¿De qué laburaste? Soy Coaching Marketing Development. ¿Qué? ¿Qué es eso? Perdón. ¿Cómo arrancaste a laburar? Bueno, primero hice una serie de rondas de partnership con un Dual Laboratory Coaching International. Bueno, ¿qué no sabés qué es eso? No. No sé qué es eso. Porque ninguno de ustedes trabaja. ¿Sí? Y hablan en nombre de los despedidos. Porque esto es indignante para el país. No es tiempo para joder. Joder, 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 no quita que no te indignes y tengas una plataforma política ni tengas convicciones. No son contrapuestas. Porque son tan, los solemnes son tan soberbios, es tan vanguardista su pensamiento, que creen que el todo siempre es. El otro es un todo homogéneo e idiota y totalizante. Entonces creen que el otro, que es pobre y tonto, eso es lo que no te dicen. El otro, el que está sufriendo, es pobre y tonto. Por ende no se divierte. Es como una persona que está enojada y dice, tengo hambre. No es tiempo para joder. Y esto no es banalización. Esto no es banalización. Es celebración de lo argentino. La vida ya es lo suficientemente amarga como para que vayamos por la vida fiscalizando disfrutes ajenos. Entonces, hermano, siempre son representaciones de indignación en nombre de nadie. Nunca se sabe dónde está el indignado. Él es un indignado conjetural. Siempre se habla en nombre de alguien que no aparece, que no está en ningún lugar. Y dice, no, no, hay alguien al que le indigna mucho esto. A vos te indigna esto. A vos te indigna esto. Y está bien. Es respetable. Hay gente que busca empatizar y construir desde la indignación. Y esto yo no se lo digo a ellos, porque esta discusión no se resuelve. Es una diferencia espiritual. Nadie va a escuchar esto y decir, no, la verdad sí que cambio de posición. Porque se siente primero y se razona después. Es gente que ha elegido vivir la vida desde un lugar culo roto. Yo no. A mí me gusta enojarme. A veces me enojo. No me gusta construir el enojo igual, ¿eh? No me gusta convocar a enójense. Es una cuestión personal. No me gusta tanto. Me gusta convocar desde otros lugares a celebrar la vida y a hacer cosas para hacer a la Argentina grande. A mí me gusta eso. Pero a veces me enojo. Es humano. Ahora, convocar desde la indignación. Por favor, que los españoles consultores se vayan a chorear a otro lado. Estoy harto de los indignados de Puerta del Sol. ¿Hace cuánto pasó esa poronga? Es la peor categoría política del mundo. ¿Vos qué sos? Indignado. Ah. Y que estoy indignado. Es una locura lo que está pasando. ¡Sí! Es una locura lo que está pasando. Ahí nos encontramos los dos. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Cuando, si es que lo logramos, subir a representantes de la política a un ring, esto va a pasar. Va a venir mucha gente a advertir. No da la situación para hacer esto, ¿sí? Es una locura. Están peleando a Dorni en un ring. El vocero presidencial está peleando en un ring. Y ¿sabes qué vamos a decir nosotros? Es una locura. El vocero presidencial está peleando en un ring. ¿Se entiende? Es un sutil cambio de toro. Sutil. Pero en esa diferencia está todo. Permítanme decirles, queridos compatriotas, que así es la manera en la que nosotros hemos elegido vivir la vida. Si vamos a estar justamente atravesando el desierto, como dijimos hace unos días, y tenemos nuestras convicciones y hay que discutir y hay que hablar y hay que hacer análisis sesudos siempre que se pueda, lo que nunca vamos a renunciar, al menos nosotros, es a reírnos un ratito. Y si algo es gracioso, es gracioso. Relajá, papá. No pasa nada. Te juro que te podés reír un rato y seguir pensando después. Y quizás, quizás, en alguna de las oportunidades descubrís que el otro argentino también se parece más a eso y no es una posición arquetípica en un lugar, pensando en a quién esto le podría indignar, diciendo, esto es muy indignante, la verdad. Hablan en nombre de nadie. Reales, agoberos, agoberas, compatriotas y toda gente que ha sido convocada a este programa que se llama Hay algo ahí, bienvenidos a la jornada de hoy. Van a venir a Sado de Faso, que ya está en el público, la veo, va a venir Santiago Cunio a evaluar talentos de reales, y agoberos, y agoberas. ¿Saben por qué? Porque es divertido, loco. Arranca Hay algo ahí. El Cali Dorado guarda una verdad Se abrirán los cielos para descubrir Imperios perdidos en la tempestad Un propósito sagrado tendrás Mitos desenterrados pueblan la tierra Guerras, sueños y gritos de eternidad Sueños y gritos de eternidad Pero es que sangran constelaciones Constelaciones que el Señor Una sola pregunta perdurará Ay, 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 ay ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hay algo ahí! ¡Hay algo ahí! ¡Hay algo ahí! ¡Hay algo ahí! ¡Sí, manga de reales! ¿Saben qué es esto? ¡Es el sonido del viernes! ¡No lo pensé antes de terminar la frase! ¡Tengo a mi lado a Juan Enrique Rufo con unos insane-ass air drums que tenías en el aire en el momento pasando! ¡Pasa, Laurita, por favor! ¡Muchísimas gracias por esta máxima hidratación que necesito! Yo no te escucho a vos tampoco. No hay sonido, no hay problema. Yo hago tu voz. Yo hago tu voz. ¿Qué estás diciendo? ¡Hola, mis amigos! ¿Cómo están? Soy Juan Enrique Rufo, su amigo de siempre. Your Friendly Next Door Guy Rufo. Tengo muchas opiniones para el día de hoy y tampoco soy el Dr. Chapatín. Porque yo siento que la gente cree que vos un poco hablas así. Pero hablo todos los días acá, boludo, y tengo la voz de una vieja fumadora de hace 60 años. ¡No! ¡Ay, hay algo! ¡Hay algo, boludo! Yo soy el profe Chapatín, boludo. ¿Cómo estás, amigo? En Superfly, boludo. ¿Estás Superfly? Estoy... Llegué acá... Sí. Sacadito. Sacadito. Dije, ¡ay, qué ganas de hacer el programa! Y lamento mucho que mañana y pasado no tengamos programa. O sea, ya me está empezando a pasar. Que extraño para adelante. Es que... Ok. Tiraste un buen concept ahí. ¿Cómo sería extrañar...? Saber para adelante, saber que vas a extrañar, boludo. En dos minutos... Christopher Nolan te hace una película de eso. O sea, pasa que todavía no tengo el verbo. O sea, no tengo... Hay una palabra en alemán que lo describe. Es un reverso de nostalgia. Tengo postalgia. ¿Mostal? ¡Oh! ¡Mirá lo que huele! Mirá lo que es este programa. Postalgia. Tenés postalgia de cosas que te vas a perder porque no podés hacer este... Hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás tuve. Muy bueno, boludo. Gracias. Vos sos un crisol de talentos. Bueno, ¿qué digas? Cráeme una pelota y sabés lo que hago, ¿no? Sí, sí, lo sé. Lo sé perfectamente. En realidad no. No, yo tampoco. Bien. Tenemos... ¡Uy! Mirá la gente. La gente está como loca con la postalgia. La gente está como loca. La gente está como loca porque ya sabe lo que está pasando acá. Han llegado nuestros invitados. Lo veo por ahí también a Santiago Cunio preparando cosas. No voy a llegar. Asado de Faso. Hay movimientos en el estudio. Y también veo a las personas que han venido para... Para demostrar su talento. Les recordamos que hoy es viernes de... ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? Ahora, hay una pequeña inflexión al final de tu oración. Ah, me atrapaste, amiguito. A ver. Estoy justamente anunciando la modo de pregunta. Si es que hay o no hay algo ahí. Para mí igual frenar un poco el fin de semana es hasta deseable porque creo que tenemos que darle un cierto respiro a la realidad. Eso es algo que creo que me pasa. A veces siento que el Estado Nacional, la patria, nos pide un poquito de tregua. Claro. Pero bueno, hoy por hoy es viernes. Es una jornada especial. La gente lo espera. El programa de hoy particularmente. No voy a adelantarme. Lo voy a decir ahora con los invitados en mesa algunas de las cosas que vi cuando estaba entrando para acá. Cuando dije cosas, me refiero a personas. ¿Sí? Eso, por si alguien no lo había interpretado. Pero ya estaremos hablando de... Ah, mirá. No lo dije yo, ¿eh? No. La araña está tirando sonidos de botonera en vivo. No, si hay que subirse me subo, pero es con guante. Hermoso, araña. Este programa está creciendo, loco. Ludo. Este programa está creciendo, loco. Ey. Este programa... Marzo. Marzo fue un piso, ¿eh? Si a alguno le quedaba dudas, Marzo es un piso. Es de acá para arriba. Por si tenían dudas de lo que iba a pasar. Recién me lo crucé. Cubirú, pap, pap. Ahí va. Recién me lo crucé al eméritus de este medio, a Robigol, y le dije, no, estamos bien, tenemos una base. Le dije, en adelante va a ser Woodstock 99. Y me dijo, sí. ¿Qué? Sí. ¿Fue una conversación real? Sí. ¿Vos le dijiste a Robigol, va a ser Woodstock 99? Y él te dijo, sí. Sí. Él me dijo, de una. Esto es un lugar que solo se sostiene porque todos estamos fingiendo en simultáneo. Claro. Y ninguno de los dos vio el documental, pero sabemos más o menos de qué trata. Lo que viene es Woodstock 99. Perfecto. El cielo es el límite. Sin mucho más preámbulo, yo quiero presentar a la primera invitada del día de hoy. Los dos invitados han pedido tema, ¿eh? Uno, quiero saber. No tengo idea con qué música van a entrar, cosa que me parece fascinante. Voy a recibir a la primera invitada del día de hoy. Ay, mamá. Sus conocidos le dirán Nani, le dirán Nair también, pero es popularmente conocida. Mándame su música, mándame su entrada como asado de faso. La recibimos acá en los estudios. Oye, hay algo ahí con los brazos. ¿Qué es este tema? ¿Qué se está sonando? A ver, hay una... Uy, 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 uy. Uy. No le ajuste con sillas. No le ajuste. Dejá de incomodar a la invitada. No estoy incomodando a la invitada. Es un garrón lo que estás haciendo. La gente se está dando cuenta que juegas para atrás, ¿eh? No estoy jugando para atrás, boludo. Hay un poco extenso lo que pasa. Y silla está atrapada. Dale, dale, mirá, ¿ves? Por favor. ¿Cómo estás, Lady Asado de Faso? Es un poco tu título, Nori. Un poco nerviosa, ansiosa, pero tenía muchas ganas de vivir esta experiencia tan extraña. Bien. Yo siento que estoy en la tele. Es que esto, Nani, te digo Nani o te digo Asado de Faso. Y yo ya sé que todo el mundo me conoce como Asado de Faso, pero cuando hablo así con gente en la vida real me dicen Nani. Te dicen Nani, ok. Sí, menos deshumanizante me parece. ¿Y esto es vida real o es show, Nani? ¿Esto qué es? ¿Es interesante? Yo vine con la idea de vida real. ¿Vida real? Vida real. Listo. Tiene 100% sincera. ¿100%? 100%. Entonces es Nani. 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 Esto es un poco la nueva tele, Nani. Más serio todavía sería Nair, pero para esa no. Va adelante. No, pero Nair es una conversación formal. Mirá cómo estoy. Seriedad así. ¿Por qué tenés las manos? Porque fue a la peluquería y el color no me gustó del todo. Estaba muy clarito, entonces fui a un farmacéutico y me compré tintura y lo hice autogestivamente. Perfecto. Perfecto. Sí. Nani, ¿te puedo hacer una pregunta? Quizás, la pregunta quizás es una extraña, pero nos estamos conociendo. Sí. La gente acá señala cuando cree que hay algo ahí. Ajá. Y hay un consenso que la gente dice, ¿en Asado de Faso hay algo ahí? Hay algo. Hay algo. Pero hasta yo lo estoy buscando, estoy en esa búsqueda. ¿Vos estás buscando qué hay en Asado de Faso? Sí. Porque yo te iba a preguntar, ¿cuál es tu poder, Nani? ¿Cuáles son tus poderes? ¿Qué es? Y yo creo que un poder que descubrí hace muy poco es el de engañar a la gente. Pero creo que también eso va más por el lado de que no es tanto mérito mío, sino que la gente ya es estúpida. ¿Cómo, Nani? Y que es muy fácil de engañar. Ah, tenés un consenso. Acá el público es particularmente imbécil, así que eso también va a ir bien con eso. Les va a caer bien. ¿Y vos creés que tu poder es engañar el engaño, Nani? ¿Sos un artista de engaño? En este momento destacaría eso. Ok. Pero la verdad que así, hablando de talentos, todavía no he encontrado el mío. ¿Talento o poder también? Claro, es más o menos lo mismo. Para mí los talentos es como tener un poder. Es interesante. La gente que nace sabiendo, o sea, la gente que tiene oído absoluto, por ejemplo, es un poder y a la vez es un talento. Sí, hay que ver qué se hace con eso, porque quizás tenés oído absoluto y es una garcha. Un desperdicio, capaz. Claro. Nani, ¿cómo vas en tu misión de no laburar? Como el orto. ¿Como el orto? ¿Por qué? Es que eso es como, bueno, eso forma parte del mundo de Asado de Faso. Guau. O sea, me estás contestando con un nivel de altereo al respecto de tu obra artista, como diciendo, mira, eso es parte de la obra. Eso es parte de tu obra. Yo he estado alrededor de 10 años laburando. Claro. En Cesar. ¿Qué se piensa en que Asado de Faso no es una...? Incluso estos últimos dos años trabajé incluso la noche de Navidad y Año Nuevo también, para la gente que está sola. Esto es impresionante lo que estás haciendo. O sea, vos en realidad trabajás más que nadie. Sí. Más que... Es una paradoja. Es una paradoja que... Esto es como un confesionario, la primera vez que lo digo delante de tanta gente. No, porque vos acá que viniste como persona real y no como personaje, yo respeto mucho eso. Estás mostrando tus cartas, Nani. O sea, le estás diciendo a la gente, mirá, ¿sabes? Asado de Faso lleva horas de preparación, producción, trabajo. O sea, es completamente consciente lo que vos trabajás para las redes y para el público. Sí. Y es clave estar todo el tiempo también atenta a cómo funciona el mundo de la Internet. ¿Por qué? Porque si yo no soy consumidora, no puedo ser realmente lo que quiero ser ahí. ¿Qué consumís en el universo de Internet? A ver, ¿para el entretenimiento o TikTok? Bien. Solo entretenimiento. Cuando quiero disociar y no pensar en nada, TikTok. Twitter, para informarme y para estar al tanto de todo lo que pasa, sea tanto desde política hasta gran hermano. O cualquier chisme que surja del momento. Porque después, bueno, también yo lo utilizo en el stream para hablar de las novedades. Y Instagram lo uso un poco para generar dinero y también un poco de contenido también para entretenimiento de otros. Nani, sos una profesional del carajo. ¿Estás hablando con un nivel de conciencia al respecto de lo que es tu agencia de marketing digital absoluta? ¿Estás para vender tus consultorías? Son ocho años. Ocho años. ¿Ocho años en el rubro? De trayectoria. ¿De trayectoria? Igual. Ocho años de carrera en esto tenés. Ocho años de carrera. ¿Cómo es tu relación con tu audiencia, con tu público? A ver, yo tengo una comunidad muy grande como en el mundo de Twitter. Sí. Creo que la mayoría ni siquiera sabe quién soy realmente. Después en Instagram hay otro tipo de gente que me sigue más como por ideales políticos o porque le gusta... O viene más de YouTube porque yo antes era YouTuber. También me sigue gente por la música, un poco de todo. Y después tengo mi comunidad en Twitch, que es una muy pequeña comunidad, la cual yo literalmente cuento absolutamente todo de mi vida. Claro, o sea, esos son tus reales. Claro, esos reales son los que conocen la historia de principio a fin. Nani. Nani, Nair, Lorenzetti, Nair Aylen, Guillermina Lorenzetti. Y ese es el núcleo, la base, lo que sostiene lo demás también. O sea, es comunidad, construcción de comunidad básica. Claro, incluso con mi chat, así streameando, una vez surgió la idea de ver hasta dónde podíamos llegar cuando a mí me verificaron la cuenta de Instagram. Y dijimos, a ver, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Qué relevancia tiene esto? ¿Para qué sirve? Entonces, ahí creamos como a ver a qué famoso le podíamos hablar para que nos responda y qué tipo de respuesta nos daba. Hicimos experimentos. Y ahí surgió lo de Momo, que empezó siendo como una idea real y al final terminó siendo una foto editada. Que al final se supo la verdad, pero surgió todo un revuelo porque yo había editado una captura de pantalla de Momo diciendo algo así como con sus palabras. Pues yo le pregunté a la gente de mi chat, ¿qué palabras usa Momo para encararse una minita? Dani, sos una psicópata. Y a mí me dijeron, Momo cuando le tiene ganas a alguien dice te detono. Y yo dije, ¿qué es ese término? Bueno, lo voy a usar. Entonces yo agarré y me automandé un mensaje diciendo, así de fisura o así de faloperita como sos, igual te detono un ratito. Y entonces él no tuvo mejor idea que salir a contestar que el chat era falso, cuando claramente era parte de ese mundo de Twitter. Pero enloqueciste a Momo. Viendo hasta dónde podíamos llegar. Levantó la perdiz. O sea, ahí es donde veo tus artes del engaño entonces. Sí. Sos peligrosa, Nani. Y ahí fue mi primera aparición en MDA Noticias. Ok. Que contó todo el lore completo y bueno, por lo menos reunió las verdaderas evidencias. Perfecto. Bueno, te hago una pregunta antes de hacer una segunda presentación. ¿Conocés a Santiago Cunio? Muy poco, pero sí de Twitter. ¿Pero lo conocés personalmente? ¿Hablaste alguna vez con él? No, lo acabo de saludar recién. ¿Te hablaste? Perfecto. Yo por medio de la presente, se están preparando, ¿no? Porque tiene también un tema de entrada. Está ahí seteando algo. Pero le quiero la bienvenida. Yo también lo voy a conocer acá. También nos vamos acá por primera vez a presentar mutuamente. Habrán notado la disposición de la mesa, que es en modo panel. Ya vamos, por supuesto, a contextualizar por qué. Pero sin mucho más preámbulo. Tengo mucha intriga por saber qué tema eligió de entrada y cómo va a ser su entrada. ¿Cuál era el tema que elegiste vos? Sí, Tin se llama. Es en tailandés. Así que no me pregunten ni qué significa. Efectacular. Perfecto. Necesitaba esa data. Perfecto. Sin más preámbulo. Le quiero dar la bienvenida al mejor puteador de la República Argentina. Una persona de tan bien análisis sesudos con... Esto es excelente. Con ustedes. En los estudios de Hay Algo Ahí. Santiago. ¡Cunio! Le damos la bienvenida. Mirá lo que es esa... Mirá lo que es esa entrada. Mirá lo que es esa entrada. Vamos a saludar. Pasó mucho tiempo. Vamos a saludar. Pero vos por favor... ¿Vamos para acá? Sí, sí. Ay, eh, eh. ¿Vamos a hacer un megalo? Ah, no. Es bien. Te damos la bienvenida, Santiago. Al fin pudimos... Concretar. Concretar. Hacer este cruce. Te agradezco por estar acá. Te aclaro. Esta disposición, estamos un poquito lejos, pero es porque están situados como un ilustre panel ustedes. Muchas gracias. Por supuesto. Muchas gracias. Y si no lo saben, en breve vamos a estar viendo talentos. Muy bien. Talentos de personas que yo no sé cuáles son. O sea, no tengo idea de lo que vamos a ver. Y juntos vamos a evaluar por un sistema de votación. Ok. Que es muy complejo. No, no es complejo. Cada uno de ustedes tiene tres votos para asignar. Ok. ¿Sí? A personas que van a venir, van a mostrar sus talentos. Yo les anticipo que los talentos suelen ser variados. ¿Sí? A veces te encontrás... Diversidad. Sí, exacto, Nani. Cosas más elevadas, cosas menos, o no, según el subjetivo. Y después cada uno al final le asigna tres votos. Pueden darle tres votos a uno. Es voto secreto. Después los contamos. O pueden dar uno, uno, uno o dos, uno. Y si no, también tenemos la tradición jurisprudencial, Guille Aquino, que usa algunos de sus votos de forma negativa. Es muy cruel. O sea, a alguno le dice menos uno. Antes de entrar a eso, y ya que elegiste esa tremenda apertura, ¿te puedo hacer una pregunta de qué pensás de lo que hizo Milley ayer? Ayer, va ayer hoy, o sea, a las 12 en Tierra del Fuego, si no me equivoco. ¿Qué te parece? Me parece que es una copia vulgar del Guasón. Una cosa, o sea, algo así como el outlet de la decadencia americana traída a las pampas. Un payaso interminable. Y obviamente la consumación final, el orgasmo de los traidores a la patria, que es izar la bandera de los Estados Unidos en una base naval de la Argentina, de la Armada Argentina, demostrando a qué nivel de bajeza, criminalidad y pornografía pueden llegar para practicarle sexo oral al tío Sam. Pero el problema no es lo que hagan ellos, ellos van a hacer cosas mucho peores todavía. El tema es lo que hagamos nosotros para evitarlo. El problema es que estamos llegando tarde, ellos aceleran y nosotros venimos muy atrás. Ellos avanzan sobre los derechos individuales, la destrucción del salario, la destrucción de la integridad territorial, y nosotros todavía estamos discutiendo si hay que parar. Entonces, obviamente estamos muy, pero muy lejos. Fijate que Pablo, un tipo que yo lo considero un hermano, Pablo Moyano, que convoca un paro general de camioneros porque no le pagan y no le reconocen la paritaria, pero no hay un paro general por tiempo indeterminado porque entregan la patria. Entonces, paramos por reivindicaciones salariales, pero no paramos en defensa de la patria. Ayer, si yo hubiera sido diputado nacional, senador nacional, estaba en primera fila mandando a la concha de su madre, a mi ley, a la señora que vino desde el Pentágono. Tenemos 99 diputados, 33 senadores, no fue ninguno. Estaban todos de fin de semana largo. No había nadie ahí en primera fila, con el empoderamiento del voto de todos nosotros, están ahí adentro. No hay un solo legislador nacional que haya presentado el juicio político que yo estoy impulsando, juntando firmas y llevando al Congreso la redacción que le hemos pedido al doctor Barcesat que lleve adelante. Está todo ahí, está todo en veremos. Mientras ellos están en veremos, legitiman el robo, el saqueo y la destrucción de la Argentina. Por eso la Argentina está en terapia intensiva, coma cuatro y pronóstico reservado. Vos tenés, siempre que, las últimas veces que te escuché hablar, siempre tenés un nivel de data muy específica, cuyos, y siempre te preguntan de los orígenes de esta data, y vos siempre tenés algo que decís que tenés más, que tenés más. Nunca dejás ver el fondo de la caja cuño, por así decirlo. Nunca puede asomarse, es un poquito, es como el ojo de Odín. Vos ves ahí que asomás, pero no tenés más. No me vas a revelar tus fuentes, pero cuando vos decís tengo más, ¿tenés mucho más? ¿Hay algo? Vos hablás de las papas fritas, hablás de que tenés data secreta que el tipo te dijo una vez en una conversación privada, se habla de que te tienen miedo. ¿Por qué? ¿Por qué te tienen miedo? Mirá, primero porque yo no solo tengo la información, sino la uso. Porque hay algunos que pueden tener la información, pero son muy cobardes. O tienen miedo al vuelto. Entonces, se moderan, administran. ¿Estás teniendo vuelto vos? ¿Estás teniendo vuelto vos? ¿Yo? Sí. No, yo me quedo con todo. Cuando voy, me quedo con todo. Bien. No recibo vuelto ni moneda. La información es algo que es la base de la acción. No se puede pasar a la acción sin información. Eso es de torpe o de estúpido. Con lo cual, lo primero que tenés que tener es una acumulación de información del enemigo para poder confrontarlo. Con la buena información, hay una buena toma de decisión. Hay un buen diagnóstico. Con lo cual, siempre me ocupo de estar sanamente informado para poder confrontarlos. Por eso me tienen tanto miedo. Por eso me confrontan hasta donde pueden. y no hasta donde quieren. Por eso te persiguen, pero no te alcanzan. Y por eso, de todo lo que ellos tienen enfrente, soy el único con el cual no se animan. Y al cual, particularmente, mi ley le tiene terror. Porque lo conozco en lo personal, lo conozco en lo político, y lo conozco en lo económico financiero, que hay atrás de ellos. Entonces, yo digo, no hay que preocuparse por lo que ellos hagan, hay que preocuparse por organizarnos nosotros para terminar con ellos. Estos no son unos días más que transita la Argentina. Estamos frente a la decisión de la desarticulación definitiva de la patria. Vienen a terminar con la patria. El proceso que se inició el 24 de marzo de 1976 con Videla y Martínez de Hoz está llegando a su fin. Están encontrando el terreno para su culminación. El próximo libro que se va a escribir en la Argentina si no actuamos tiene título. Se llama Autopsia de la Argentina. Yo conozco muchos países del mundo, entre ellos la ex Yugoslavia, donde hoy vos podés encontrar naciones que no son ya Yugoslavia, como Croacia, y vas a encontrar gente lavando el auto que tiene un comercio, algún museo, alguien que es el nuevo presidente de ese nuevo país, pero ya no encontrás Yugoslavia. Ni los sueños de los Yugoslavos. Encontrás pequeñas naciones que son casi, te diría yo, empresas turísticas. Vos decís que hay un proceso de balcanización en marcha, pero decidido y total. Por eso no hay que comprar la agenda errónea. Hay una agenda errónea, que es la que ellos nos plantean y nosotros torpemente compramos, no me incluyo, de discutir, por ejemplo, plantearle a la sociedad que el problema de la Argentina es el precio del gas. Y vos me decís, pero cuño, es terrible, a la gente le van a aumentar el 450% del gas domiciliario, por supuesto. La decisión es exportar el gas. La decisión es que vos no lo uses, que no lo consumas, y que ese gas sea exportable, se lo van a llevar, igual que se llevan el petróleo, igual que se llevan el litio con el 3% de retenciones, el cobre, el oro, la plata, igual que te saquean la pesca. Entonces, los títulos están equivocados. El problema no es cuánto van a subir el valor del BTU de gas o el kilowatt eléctrico. El problema es que la decisión implica dos consecuencias inmediatas. Cuando vos subís el valor de la energía, que es el primer eslabón de la cadena de precios, estás decidiendo hundir en la pobreza al 80% de los argentinos. Y el segundo punto es que, como los argentinos no van a poder consumir esos servicios, a vos te va a quedar excedente exportable. Sí, 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 clarísimo. Que vas a exportar por una miseria de retenciones que paga la administración del saqueo. El 20% que se va a quedar para ser administradores del Estado ocupado para saquear. Es armado, digamos, un circuito. Están sustituyendo a la Argentina por una nueva composición de Estado, que es un Estado colonial, de un gobierno de ocupación, que viene a saquear y terminar con la patria de los argentinos. Si no hay estado de conciencia del nivel de conflicto, hay un mal diagnóstico, te equivocás en la decisión para operar y ellos concretan su objetivo. Lo que pasó en Ushuaia es la muestra, el botón de muestra de lo que viene. Porque también te están amenazando y te están diciendo no hagan un 17 de octubre porque vienen los marines. Claro, claro, claro. No, es esa. Voy a hacer una pequeña aclaración. Vayamos preparando a nuestros ilustres participantes al rincón porque ya tenemos que inaugurar la otra sección del programa. Antes quiero hacer una breve pregunta también. Nani, ¿vos compartís el diagnóstico de que la patria está en peligro de disolución? Sí, la gente decía que estaba disociando pero en realidad estaba prestando mucha atención y todo lo que dice... No, ojo con el chat, Nani, porque el chat te quiere volver loco, ¿eh? Vos lo tenés en mirada de costado. No, pero yo leo todo. Yo leo todo en mi chat. Porque sos una profesional, claro. No sé por qué te digo esto vos, tenés razón. Totalmente. Una profesional. No, a mí posta me hace mal viajar todo lo que dice, pero sé que es verdad. Yo siento que es verdad. Bueno, hay un diagnóstico en la mesa de la situación nacional. Yo estoy en un mal viaje desde noviembre, igual, desde época de elecciones, pero es como que todos los días tengo una constante incertidumbre. Por lo poco que pude leer, vos también estás en un proceso de malestar emocional, ¿o no? Sí, también. Eso quizás es un poco más personal. Todo suma. Todo suma, es como lo mismo. Sí. Pero la Argentina está así, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que yo creo que en ese sentido también podés conectar mucho más con el sentir nacional desde este lugar. O sea, la gente en este momento ve asado de Faso y dice, sí, en los ojos de asado de Faso yo veo reflejado mi estado de nación. Yo sé que sí. Y la gente lo está viendo ahora en cámara en este momento. Gente, queridísimos reales, estoy viendo que se acomodan. Yo le digo entonces, le repito a nuestro ilustre jurado, están dispuestos de esta manera porque nos vamos a ver de este lado para mirar hacia allá, a donde ya vamos viendo una colección humana que va a ir demostrando sus talentos, ¿sí? Así que se van a ir acomodando. Antes de eso y antes de ir una breve pausa para arrancar el bloque que vienen a esperar, ¿hay algo ahí o no? Voy a hacerles una recomendación 100% personal y para nada un chivo. ¿Te gustaría saber más del mundo digital? Coder House es para vos. Estudia donde quieras con clases online y en vivo, con una metodología 100% práctica y programas certificados por las empresas más reconocidas de Latinoamérica. ¿Qué podés aprender en Coder House? Podría preguntar alguien frente a mi consejo. ¿Puedes aprender en Coder House? Gracias por esa pregunta espontánea, amigo. Por favor. Podrías aprender diseño WEXY, marketing digital, producto, data y mucho más. Además, si van de nuestra parte con el cupón de hay algo ahí, accedes a un 15% descuento adicional. Coder House, educación digital para el mundo real. Vamos a un corte, breve corte y volvemos con ¿hay algo ahí o no? Ya nos vemos. Sí, señores. Ah, de repente era otra persona. Eh, está... Buenas noches, América. Señor, está arrancando el programa favorito de la actualidad política argentina y del entretenimiento nacional. Las dos cosas a la vez. Y de los niños. Y de los niños. El programa favorito de los niños de todo el país. Y me animo a decir una de sus secciones más importantes, que es ¿hay algo ahí? Me acompañan hoy nuestros ilustres jurados, el destacable siempre Juan Enrique Rufo. Caí ahí al plano que estaban preparando. Te pido disculpas, Tano. Quería arrancar por Juan Enrique Rufo, el Your Friendly Next Guy, Dor Rufo. La gente lo... Rufo, la gente te ama. Y yo los amo a ellos. De manera impersonal, pero los amo. Qué bien que estás, boludo. Estás rapidísimo, ¿eh? Estás en tu mejor momento. Lejos. Además está la número uno del stream nacional. Asado de Faso, más conocida como Nani, ahora que sabemos quién es como persona. Y a su lado, Santiago Cuneo. Personas que se han conocido en este lugar y han venido, cada uno desde su expertiz y desde su perspectiva, a evaluar los talentos de desconocidos, de argentinos, de compatriotas que han tenido la valentía de decir, loco, yo tengo algo ahí. Y voy a ir a este programa, al mainstream del mainstream, al programa más visto del viernes a la noche, a demostrarle a la República Argentina que yo tengo algo ahí. Voy a recordarle a mis jurados, y aparte en esta sección, que mucha gente la estará viendo quizás por primera vez, tienen a su lado una lapicera y una hoja donde tienen anotados a los participantes que vamos a ver hoy. Al final de la votación, perdón, al final de mostrarnos sus talentos, ustedes van a poder asignar tres votos. Esos votos se pueden distribuir de la manera que quieran. Pueden ser tres votos a uno que los volvió locos y les llamó la atención, pueden ser uno y dos, pueden ser uno, uno y uno. Yo al final recibo las planillas, sumo, calculo, y le damos al ganador de la jornada el Award Board. Un premio hecho por miniaturas populares basado en mi propia figura completamente desnudo, que es una escala 100% real de mí mismo. A alguno le parecerá exagerada, no lo es en absoluto. Ah, tengo cámara acá, de costado. Esta figura que están viendo, noten su voluptuosidad, noten su figura. Este soy yo desnudo, es una vez que posee durante como ocho horas, fue tremendamente incómodo. Primero te pintaron. Primero me pintaron de oro. Te pintaron, no, a vos el cuerpo, después te pintaron en óleo y recién ahí se pudo hacer. Es verdad. Contalo todo, boludo. No, no, ya sé, pasa que son muy humildes. Pasa que soy muy humilde a la hora de hablar de estas cosas y no quiero incomodar a la gente. Y bueno, lo del sable es una representación. Lo del sable... Me parecía muy grotesco. Lo del sable es una gran espada que demuestra mi valor, mi valía, en un combate no probado. ¿Sí? Esto es el Award Board que ya se han llevado dos personas. Hay dos argentinos que tienen esto en su casa. Hay dos argentinos que tienen una estatua de miniaturas populares en su casa. O sea, hay dos argentinos dando explicaciones incómodas a sus familias. ¿Por qué tenés un pelado desnudo en tu cuarto? ¿Qué es eso, amor? Pequeño Timmy. No, no, dejame explicarlo. Yo en realidad tengo un talento, pero vos no tenés ningún talento. Te conozco, sos un idiota, ¿no? Bueno, nunca dejen que alguien les diga que no tienen un talento y por eso viene este programa, loco. Yo voy a hacer una aclaración antes de... Tenemos ya plano ahí... A ver, filmame un poco a los participantes. Ese es Dani. Amigo de la casa. Filmame, filmame al resto. Haceme un paneo. Haceme un paneo. Haceme un paneo por el resto. Paseame por... Alejate un poquito. Alejate un poquito y mostralos a todos. A todos en fila. Yo quiero decirles una sola cosa. Quiero contar una infidencia. Cuando yo llegué, hay uno que está pintado. Hay uno que tiene la cara pintada. Ahí. Cuando yo llegué, esto es real, ¿eh? Cuando llegué al estudio donde trabajo, vi una persona... Lo vi... ¿Qué estás...? Mirá. Está tirando unos powers. No, ya está tirando unos poderes, el loco. Mirá. Ok. Ok, va a ir por ahí. Bien. Yo llegué, estacioné y vi un tipo pintado en la puerta y dije, es altamente probable que venga mi programa, ¿no? O sea, la sensación fue o hay un mimo casualmente circulando por la ciudad de Buenos Aires parado, esperándome acá, lo cual también me preocupa, o hay alguien que viene a mostrar su talento. Quiero que sepan... ¿Vieron el gran truco también de Nolan, la de Christian Bale? Vieron que el personaje de Christian Bale, él vive su arte. Claro. O sea, él nunca... La premisa de la película es que él nunca rompe el personaje. Yo intenté hablar con él y no me contestó. Lo cual fue la conversación más incómoda que tuve con un desconocido en mi vida, ¿sí? O sea, yo llegué, traté de ser una persona normal que le juro que lo soy, le dije, hola, loco, vos venís acá y me hizo... Y yo dije, boludo, no hay nadie acá, amigo, ¿no? Pero, ¿querés pasar o...? Y yo dije, uy, este programa viene complejo. Se las trae. Y de repente llegó otro que viene medio al trote y dice, sí, sí, él viene para esto, yo hablo por él. Y yo dije, esto no puede estar pasando, digamos. Es una persona que no rompió el personaje en ningún momento, ¿sí? Ese es el crisol de nuestros participantes. La última vez que pasó eso, la semana pasada, yo estuve descompuesto por un fin de semana entero. Sí, vamos a ver, vamos a ver si alguien logra hacer eso. Después le recuerdo a nuestros ilustres jurados del día, lo mismo que le dije la otra vez a Guillaquino y quizás se lo tomó un poco muy personal, muy a pecho, pero es, ustedes son libres. Libres es libres, no hace falta que se le diga que son libres, pero capaz, algunos de ustedes ven esos ojos y les inspiran clemencia. Está Dani, está en silla de ruedas, agarran y dicen, no voy a insultar a Dani, está en silla de ruedas. Yo lo que quiero que sepan... Inclimación. Exacto, Dani. Inclimación. Exacto, Dani. Yo quiero que a Dani lo hagan mierda. Si es necesario. O sea, no, voy a reformularlo, no lo hagan mierda. Pero si Dani viene y es una verga lo que hace, Dani, que lo amo, yo lo amo a Dani, pero si él viene y hace una cosa que la verdad que es un papelón, hay que decirle, Dani, sos un hijo de remín puta, es una locura lo que estás haciendo. Y quizás lo tienen que hacer ustedes. Así que no se detengan. Esa es la manera de presentar a nuestros invitados y a Dani lo quiero, a Dani lo quiero, de verdad lo conozco hace muchos años. Es amigo de la casa. Amigo de la casa. Amigo de la casa. Amigo de la casa. Sin más preámbulos, vamos por el participante número uno, le doy, bueno, es Dani, le doy la bienvenida a Dani Arzua. Aplauso grande para Dani que ha venido acá a este estudio. Tenemos micrófono ahí a mano. Dani, querido, ¿cómo estás, papá? Para no perder la costumbre, pero bien. Perfecto. Dani es host de Arroba Periodisca, si no lo conocen. ¿Sí? ¿Querés contar algo de eso, Dani? ¿Este año lo estás haciendo de vuelta? Este año Periodisca se tomó un impas, me robó, Blender me robó al equipo, básicamente. No, brudo, es una denuncia, entonces, la que traes. Blender está nutrido por Periodisca, salvo el disca. No, pero boludo. Le falta el cupo, le falta el cupo, eh. Pero amigo, pará, o sea, lo que vos traes es, o sea, el arranque es una patada en los dientes, es que Blender literalmente dejó sin laburo un discapacitado robándose su equipo de trabajo, estamos todos locos. Totalmente, y es la única patada que puede pegar en mucho tiempo, así que... Bien, bien, Dani. El das afilado. No, no, el chabón. El tipo sabe. No, el afiladísimo, afiladísimo. No juega. Dani, pero yo estoy intrigado realmente, porque te conozco hace ya unos años, ¿cuál es tu talento? Bueno, les quería comentar a toda la audiencia que finalmente se dio, gente, finalmente se dio reales a goberos y a goberas, vengo a pararme. Después de 28 años vengo a romper... Dani, no seas hijo de remil puta, boludo, o sea, si vos agarrás y te pones de pie hay que ir, hay que terminar, hay que ir al Vaticano. Este programa arrancó levantado en vivo por Johnny Viale, no sé realmente a esta hora qué es lo que va a pasar. Nos están viendo todos los gorilas de TN a ver por dónde entrar, boludo. Igual te va, o sea, si vos hiciste todo esto toda tu vida y ahora agarrás y decís, esperé este momento para pararme, la verdad que ya está, lo vamos. Está Viale mirando abandono los privilegios de ser discas como ir gratis a recitales o no pagar el colectivo que aumentó tanto en este último tiempo. ¿Nién, pedo? Me parece bien. No, vengo a... Tengo un talento totalmente inútil pero que yo disfruto mucho. Ok. Que es... Me sé como... como hombre futbolero me sé todos los resultados de los clásicos Boca-River-River-Boca desde el año 96 hasta la fecha. Es rectangular. ¿Todos? Creo que tienen torneo local. Yo tengo acá... Sí. Me ha pasado... De los torneos locales sobre todo puedo... Me puedo jugar en Copa pero torneos locales seguro. Pará, mientras vos buscás voy a hacer una pregunta a Santiago y a Nani. Hinchas de... De Boca. Yo... Mi papá me hizo de Newell pero no... Claro, vos sos Rosarina. Claro. Sí. Y vos sos de Newell pero no... Entiendo que en Rosario es un... No practicante. No mi hijo. Pero en Rosario eso es un tema. O sea, los dividen al nacer y después se enfrentan el resto de sus vidas. Sí, un poco así. Ok. Bueno, Newells y Boca, entonces. Sí, Santiago, ¿cómo estás de... para tirar referencias? No, bien. Y bueno, hay una camiseta de Boca ya tiene... No, dale. Dale, boludo. Sí, Dani, estoy revisando acá una web secreta que armó el Tano Scarpatti con resultados. ¿Pero miedos? Es una web clasificada de ahí algo ahí. Ah. Es algo que desarrollaron nuestros técnicos. SofaScore. Sí, y tengo que decirte, vos dijiste del 96 y hay mucho, boludo. Hay mucho, hay mucho. Expediente Fútbol me ha formado en mi juventud. Yo puedo tirarte el que quiera, esto es... Sobre todo el torneo local, de Copa me la puedo jugar, pero el torneo local, sí. Ok, o sea, si yo te digo, apertura, no, si yo te digo, clausura 2000, los buenos y viejos tiempos, clausura 2000, fecha 11. Clausura 2000, fue, se jugó entre medio del ida y vuelta de Boca y River por Copa Libertadores en aquel momento. El famoso muletazo de Palermo en su momento, bueno, este partido se jugó en el medio, ese partido salió uno a uno, sí, en cancha de Boca. Uno a uno, correcto. Uno a uno, lo tengo acá, uno a uno, confirmado. Ok, ya estás mejor que el experto en simuladores. ¿Sí? Perfecto. Ya estás un poquito más arriba que eso. Santiago, ¿Alguno que quieras preguntar como hincha de Boca? Y mirá, el día de la vuelta de Palermo, ese estaría bueno, a ver si se acuerda el resultado. Fue fácil, pero emblemático. El día de la vuelta de Palermo, después de la lesión en cancha de Boca. Después de la lesión, eso fue Copa Libertadores, te lo voy a responder igual, fue 3 a 0, en Boca, la ida había salido 2 a 1 abajo, Riquel me había hecho un golazo de tiro libre en el Monumental, Boca, ese fue el 24 de marzo. Estás holgado, hijo de puta. 24 de mayo del 2000, los goles fueron el Chelo Delgado, Riquel me de penal y Palermo en el final, el famoso boletazo de Palermo. Dani, Apertura 2006, fecha 10. Apertura 2006, dejáme pensar, Apertura 2006, Apertura es cancha de River, 2006. Sí, me acuerdo, perfecto. Ahí lo encontró. River 3, Boca 1, el gol de taco de Higuaín, el famoso gol de taco de Higuaín, Higuaín le rompió todo. ¿Hacés esto con tus amigos? No, no suelo hacerlo. ¿Por qué? ¿Solo? Sí, sí, totalmente, es una diversión solitaria, es como... Una masturbación. Totalmente. Ok. Apertura 98, fecha 12. Me acuerdo, fue un partido aburrido porque fue un 0 a 0 y Córdoba le ataja el penal a Gallardo, Boca de ese campeonato y sale campeón invicto. ¿Querés preguntar a alguno? A ver. Es una chichita de acá, elegí alguno. Estoy aparte, activamente tratando de cagar a Dani, lo cual es horrible. Va a pasar en algún momento. Pero hasta ahora estás, o sea, estás implacable, boludo. Bien. Del 96 en adelante. Dani, si no, le quité uno también ahí. Yo tengo... ¿Este? Dale. Apertura 2003, fecha 14. Uy, Apertura 2003 fue un partidazo. Boca jugaba en cancha de River, ganó 2 a 0, goles de Batalia y de Yarley. Es impresionante. No sabía que podías hacer esto, boludo. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Pero ese día silbaron a la gente de River por lo mal que jugué ese clásico. Boludo, pero ¿dónde almacenas todo esto enciclopédicamente? En un lugar que no sé dónde porque después no me acuerdo. Pero, o sea, si vos reemplazás lo que te ocupa esto en el hardware, sos ingeniero nuclear, boludo. O sea... No, es que yo creo que me dijeron, che, mirá, Dani, tenemos estas opciones. O caminazo, o te acordás todos los clásicos desde el 96. O caminazo, tenés todo este conocimiento. ¿Querés hacer la última? Dale. Pero tiene que ser a matar, boludo. Te voy a matar. Te voy a reventar. Ojo con el corte ese. Te voy a matar. Dani, te voy a matar. Ojo con el clipeo ese. Te voy a matar. Este, no, no te pregunte, no. O sí, sí te pregunte este. Ya estoy mareado yo y ni siquiera, y estoy viendo todos los resultados. ¿Clausura 98? Pregunté. ¿Clausura 98? Creo que no. Clausura 98. Clausura 98 fue una fecha 10. Sí, Clausura 98. Me acuerdo perfecto. Ganó Boca 3 a 2. Es impresionante. Un cancho de Boca. Es impresionante. Gracias, Dani. Estuvo impresionante. ¿Yo me puedo parar? Sí, sí, ya no pasa nada. Puedes terminar el simulacro. ¿Puedo decir una sola cosita antes de despedirme? Lo que quieras. Yo lo hago con solidaridad también para los compañeros y compañeras. Soy orgullosamente un trabajador estatal y estamos siendo muy maltratados este último tiempo. Trabajo en la Secretaría de Turismo, ex Ministerio de Turismo y el miércoles pasado a las 4 de la tarde previo a arrancar la Semana Santa y porque fue un gremio, porque fue Ate a buscar la lista de despedidos al Ministerio del Interior, nos enteramos que 50 compañeros y compañeras se sumaban allá en la lista de 15 que había, o sea, son 65 en total en turismo que fueron despedidos y despedidas de una manera muy cruel porque nadie vino a dar la cara y lo único que quiero decir es que atrás de cada trabajador y cada trabajadora despedida en este caso de turismo hay políticas que no se implementan y que llegan a la gente que no puede acceder a otras cuestiones hay cursos cursos educativos para personas para profesionales del turismo está el turismo social que mucha gente como es mi caso y vos lo sabés Tomás conoció el mar por las unidades turísticas en este caso de Chapalmalal y son muchas políticas que se dejaron de lado es mucho el maltrato que estamos sufriendo y somos trabajadores estatales y orgullosos trabajadores estatales que lo único que queremos es enaltecer el Estado y no empobrecerlo como quieren decir y hay gente que sabe cuál es la cuál es la responsable de todo esto y ninguna persona se merece la crueldad que estamos sufriendo por hacer nuestro laburo básicamente impecable dale gracias por todo te mando el poder absoluto de los reales en esto que está acá vamos a darle también la bienvenida al participante número 2 pido un fuerte aplauso el que sigue y es la persona de quien hablé antes una persona que no quiebra su acto en ningún momento se acerca el micrófono un fuerte aplauso para literalmente dice participante misterioso en mi hoja entonces un fuerte aplauso para el participante misterioso siento que tú eres el más peligroso de los 5 acaba de probar el micrófono ok estoy entendiendo a la perfección a la perfección participante pero te voy a preguntar y no me va a contestar participante misterioso ¿cuál es tu poder? se acerca cuidado cuidado otra vez a ver eso ojo seguridad deja un paquetito no lo toques es un paquetito de cuero si describilo amigo es un paquetito de cuero con un signo de pregunta con una cinta de papel dijo que no lo toquemos todavía se está sacando algo ponchalo 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 algo del pecho que puede ser un arma siempre siempre hay un coqueteo con esa cornisa que la gente necesita hacer por algún motivo un poco más abajo el pecho ahí va nos sirve conocimiento técnico especializado entonces a ver que tiene el participante misterioso si saco una paloma me muero de risa no vas a sacar una paloma rufo boludo pasan muchas cosas muy raras en este programa boludo serías más gracioso participante misterioso ¿necesitas ayuda? ¿no? ¿te ayude a alguien? ¿cómo lo vienen viendo? nanís yo estoy sorprendida no 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 otra vez no no títeres no ¿por qué? no y aparte es mudo entonces o sea ¿qué? no no solo conceptual boludo ¿qué es? ¿y ahora qué estás haciendo? ¿cuánto más? pare dice mueve la boca hola ¿se escucha? ¿todo bien? ¿cómo están? que tengo que explicar esto ¿no? por favor ¿qué te pasó ahí? no me pasa nada le estoy pidiendo por favor que explique no pero te veo los ojitos brillosos no tengo los ojitos brillosos tenés una debilidad con esta poronga no tengo una debilidad es raro que digas eso igual esa debilidad con esta poronga boludo el recorte va a ser raro maestro ¿cómo le va? hablás vos hablás hablás por Rufo bien ¿qué qué es lo que está pasando acá? amigo ¿qué es esa sonrisa que tenés? ¿por qué? estás ¿qué pasa? pará lo estás haciendo vos no pero lo estás haciendo vos yo entiendo que la ¿cómo se llama? el ser ventrílocuo la ventricuología tiene una porción del arte que es que no parezca que estás hablando ¿no? o estoy loco o es lo único que entendía que era lo que valía todos los que vienen acá se ponen un muñeco en la mano y se ponen a hablar boludo tenés razón es que yo no soy ventrílocuo soy un muñeco no no masterclass masterclass ¿de qué Rufo? atendió loco llamaste y te atendió no sé si la persona que están viendo no es una persona oyendo no dijo viendo pero estás oyendo cuando sí ¿qué es? bueno soy yo soy una persona el nivel de malestar para ser el muñeco bueno tengo la vaciencia me hicieron en tres días me hicieron en tres días ¿cómo es su nombre maestro? yo yo soy Seba Seba con eso alcanza ¿por qué por qué te has pintado el mimo? si no tiene nada que ver con el muñeco que tenés carajo pará no soy un mimo un mimo soy un es 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 que no soy es él es un es un personaje mío que yo dibujo y vino a ayudarme porque me convertí en un muñeco y bueno no entiendo el lore ¿quién se convirtió hay alguien que se convirtió en un muñeco y el muñeco habla por la persona que está pintada? la persona que está pintada es un personaje ok ¿qué hace amigo? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? romper las reglas parece romper las reglas no hace caso a lo que tenía que hacer romper las reglas break the rules parece bueno ¿en qué consiste? por favor ¿en qué consiste? dame algo por favor dame algo bueno te voy a dar algo a ver dale dale ¿qué tenés muñeco raro? le meto un tiro te voy a dar te voy a dar algo ¡pah! ¡no! ahora está sacando tiene una manita le sale una manita del pecho ojo ojo tiene un pequeño yoyo le metí una variable más te voy a dar una demostración y después mi personaje te va a demostrar lo demás ¿te parece? sí eso es raro también ok momento momento ¿cómo lo vienen viendo? está bien Nani desde que entró no dijiste nada estoy confundida estoy esperando que pase algo bien bien es que no esperes mucho pensé que era esta formada parte de la intro no ya estamos estamos cerrando no está lo correcto es parte de la intro ah ok dale es la venta sos un hijo de remil puta sos un hijo de remil puta sos un hijo de puta ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? dale acá vení acá con la cámara vos ¿qué hace? ¿qué hace? es un boludo ¿qué haces? no hizo nada fue ese efecto nada más no hay nada capaz que tiene algún recuerdo de la infancia que le compre no tiene nada no tiene nada es boludo no tiene nada es un ladrón este tipo es un ladrón nos tuvo a una expectativa ¿verdad qué hace? ¿y ahora por qué está bailando? no tenés nada amigo no tenés nada es impresionante bueno tiene algo ¿cómo lo viste Nani? yo muda pieza lo vi pieza ok quizá necesitas un pequeño muñequito como él ¿qué pasa? ¿tenés algo más? claro ya no tiene muñeco no puedo hablar o sea vos le entendiste el concepto mandale nomás dale mandale ahí va ah bueno esta música este clima ¿qué es boludo? medio horny ¿no? es este mudo boludo ¿me vas a acordar a Stan March cuando hace magia de pollo boludo por favor no saques tu pene es este clima uy boludo boludo llegás a mostrar la cámara no ¿por qué es sexy esto? es un sexy mimo hay demasiada información bimba ¿el muñeco? ¿dónde está? en su panza pasó pasó buena ahí va ahí va un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso ahí sigue para arriba guarda con la luz guarda con la luz por favor ahí va para abajo sí ahí va no me siento incómodo boludo me pone incómodo Nani te veo enganchada de repente estás vibrando yo por la música pero ok un aplauso grande para el participante número 2 se tiene que pasar el resto fuerte el aplauso fuerte el aplauso adiós muchas gracias Santiago primeras impresiones de lo que estás viendo ministro de defensa de mi ley ya hay potencial gubernamental en lo que acabo de mostrar yo me hubiera salteado el títere y después bueno lo hubiera dado un puntito más pero vos el títere no te convenció quedó en cero el títere es más para Rufo que para otros la gente está apostando a llevarse sus puntos a hacer un cacho no 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 me reí de que es un ladrón compañero ya se usó el títere ya me pegó igual cuando preparó el efecto de miren lo que van a hacer y simplemente movió el yo-yo fue dijo ok fue como el hola soy butters de la vez pasada hola soy butters hola soy butters hay gente que viene muy muy ladri y la verdad que también tiene algo bueno ya lo dijo Santiago Cunha el gobierno de mi ley está haciendo scouting con este programa lo ve todos los viernes elige secretarios secretarías ministros cargos que todavía no asignaron tenemos también la posibilidad de darle la bienvenida al ¿cómo estamos de tiempo? ok participante número 3 adelante un aplauso grande para el participante número 3 estimadísimo una capa se saca un obrero imaginario y porque también sos mimo estamos en problema ahí te querés agarrar el mic uso las dos manos ah bueno habla yo te escucho igual o es porque está alto habla fuerte ok y si no mandatelo ahí perfecto gracias rama cartas hoy mencionaron el gran truco si hoy mencionaron otra cosa mágica no puede ser casualidad muy bueno yo vengo a hacer magia ahí va buena barba tenés muchas gracias y también soy tocayo de cuño Santiago ambos Santiago y yo vi que hace poco en su programa fue otro mago así que este y querés decirle algo al mago de cuño como decir mira tu mago es menos poderoso no no de hecho yo sabía que él ya tuvo una experiencia mágica entonces yo tengo que venir con una experiencia mágica mayor si quiero sus puntos bien me parece bien me parece bien más de frente decidí hoy hacer traer grandes magos ok y utilizar su poder para alimentar mi magia el mago capria voy a presentarles grandes magos podría ser el primer gran mago que les quiero presentar es el caballero René Labán ahí va gran alguno de ustedes probablemente lo conozcan gran argentino mucha gente de mi edad no lo conoce y cuando presento los trucos no saben quién es y les tengo que explicar que René Labán era un mago argentino manco que sin una mano dijo voy a hacer lo más difícil que se puede hacer sin una mano y decidió hacerse mago bien lindo y él tenía un sorprendente truco que usaba tres cartas rojas creo que la cámara va a tener que acompañarte hacia abajo y tres cartas negras bien este truco él decía no se puede hacer más lento y empezaba no se puede hacer más lento repartiendo exactamente tres cartas las tres cartas rojas sí a la mesa y después las tres cartas negras hay que en pantalla también para verlo por si no pueden ver acá sí y proseguía a intercalarlas una carta negra y una carta roja y una carta negra y una carta roja y una carta negra y por último la última carta roja ok excelentísimo mago era él sí no sé cómo lo hacía pero cuando las mostraba las tres cartas rojas y las tres cartas negras habían encontrado el orden está bien está bien está bien gran mago ha sido una rutina completísima con este propio efecto yo les quiero presentar otros magos pero él más adelante en la rutina repetía el efecto cosa que un mago no debería ser nunca pero esta vez con unas cartas boca abajo y otras boca arriba la gente puede ver las cartas puede ver como pone una negra y una roja y una negra y una roja y una negra y una roja y aún así desafiando aún el ojo de la cámara este lo acabo de ver este lo vi bien tres cartas rojas interesante y tres cartas negras está bien está bien hay algo ahí un maestro el señor hay algo ahí hay algo ahí seguilo unicornio como te han bautizado vos en cámara hoy me lo dijo el Thanos que aparte quien te firma filmá la mesa vos filmá la mesa y filmale las manos filmá eso filmá la mesa no sé si de abajo más ahí lo reventás un poquito del ángulo más arriba pero cuando te digo filmá la mesa es que no le pierda las manos porque hay un momento donde siento que están conspirados porque vos te vas un poquito para arriba y él se va un poquito para abajo no te preocupes que no hay conspiración de hecho para el siguiente truco voy a invocar otro mago un mago canadiense conocido como el profesor Dai Vernon y Dai Vernon presentó una situación escribió muchos libros de magia por eso se lo conoce como el profesor y presentó una situación a la que yo los quiero introducir pero para eso necesito que alguien elige una carta Nani quiere ir mira acaba de levantar la mano ahí va esperando el momento andan 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 Nani acaba de decir yo voy a ser quien te reviente la que vos quieras quien te liquide alejate un poquito no la que vos quieras la que te esté buscando vos uy uy si fantástico sacala mostrásela a la audiencia a vos misma mira Nani que hay como 50 pantalas a la cámara implacable y una vez que ya te has asegurado que te la vas a acordar si querés la mostrás a la mesa si no no pasa nada si 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 la vimos todos olvídate y la dejás en la palma de mi mano yo no la miro no la quiero ver en ningún momento no mires el chat tampoco no 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 de hecho con la cantidad de pantallas que hay deberías mirar deberías ser con tus ojos cerrados claro yo quiero podría quizá pero bueno la situación de Dai Vernon no va y si Dai Vernon lo que nos presentaba una situación en la que la carta del espectador se perdía en el mazo si se acaba de perder el mazo se mezclaba a ver tus dedos el mazo se mezclaba también a la mezcla americana si el riffle shuffle es imposible que tengas registro donde estaba viendo hecho eso finalmente si algunas sociedades extranjeras mezclan de una forma particular mezclan así unas cartas para arriba y otras cartas para abajo desordenan pero desordenan además en niveles fundamentales si en niveles en los que ningún mago está acostumbrado a actuar como podrá encontrarla Dai Vernon presentaba esta situación como una situación fundamental para el mago una situación en la que se prueban las últimas características del mago ok no podés volver si querés fíjense que quedan algunas cartas mirando para arriba y otras para abajo no sé otras cartas mirando para abajo y otras para arriba si está bien este inclusive quedan algunas cartas a ver si encuentro una situación en la que queden cartas ajá Nani te mira con tu confianza mirándose entre sí ok aún con toda esta situación Dai Vernon decía que sería un verdadero triunfo de la magia si el mago lograse encontrando las cartas del espectador ordenar toda la baraja ok y queda una carta cara arriba que la cámara no capta que es a ver uy mirá tremendo es buena es buena es buena es buena aplauso 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 bien y para finalizar a ver estos magos y tantos otros escuchame el último tiene que ser una locura son magos le tiene que aparecer en el bolsillo a cuño pero por favor pero por favor estos últimos estos magos fueron tan poderosos creo yo porque aparte de ser muy hábiles aparte de hacerte por acá y hacer el truco por allá y ser muy rápidos eran maestros de la narración narrative masters me gusta y yo creo que el poder de la narración es lo que te mete en el truco vos escuchás el truco escuchás la historia y te metes en la historia bien entonces yo creo que lo retrospectivo es verdadero también que si sos un maestro de la narración si la magia está dentro tuyo a ver yo creo que acá tenemos dos grandes maestros de la narración y quiero poner a prueba mi teoría yo creo que Rebord y creo que Rufo gigantísimos maestros de la narración tienen la magia dentro suyo estás tratando de comprarnos y lo quiero poner a prueba medio Alan Moore quiero que vengan para aquí vamos a realizar el siguiente truco vamos Nani o ustedes si quieren arrenlo no estamos sin micrófono me quedo sentado para estar con el micrófono acá quieren pasar a los lados o como usted mejor el plano igual no no ustedes son los magos ahora a ver vos sos mago o por lo menos eso creo dice que la tenés adentro estoy casi seguro que no dijo eso Santiago yo no escuché eso la magia Rebord vamos a hacer una prueba de mago primero les voy al mazo dale dame este gracias querés mezclar un poco las cartas vos tan nervioso Rebord no las podés ver la magia esto va a ser una evaluación no la podés ver ni la cámara bueno porque esto va a ser una evaluación vos tampoco yo no puedo qué mirarlas las cartas listo las cartas tenés que mezclarlas si podés yo también mezclo un poco mis cartas vos no las podés mezclar la cámara no las puede ver porque no quiero que nadie les pase nada no quiero que les pase información porque voy a probar si tienen el doble de la magia dentro de suyo tengo poquitas cartas para mezclar quiero decir que no puedo darle tanto movimiento pero bien estamos acá las he mezclado si si ya está ya está ya terminó mi participación yo sabía algunos truquitos pero así no tan difícil fantástico yo te voy a hacer una pregunta vos mi best friend ok bueno las cartas tienen dos colores rojo y negro de la parte de adentro de que color crees que es esta carta esa es obvio no tengo micrófono pero es roja roja por la parte de atrás lo dice claramente a ver si ay no tengo la magia negra no pasa nada no pasa nada segundo intento segundo intento esta carta de aquí de que color es y voy a seguir jugando con la roja voy a seguir jugando con la roja y apostó y acertó 50% 50% de magia Rufo vamos a parar con vos Tomás quiero elegir una una difícil pero no son todas o sea son rojas o negras hay 50-50 no hay más difícil que no 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 hay 50-50 por favor no por favor verde ah eres estúpido estas dos cartas estas dos cartas aquí de que color son de arriba o de abajo no son claramente una y una es roja y negra roja y negra o roja y negra no la segunda roja y la abajo y negra y la de arriba y mirá y mirá él dice 50% pero roja y la de abajo y es negra la de arriba es bueno 50-50 igual y si obviamente había un 100% probabilidades yo sabía que no te ibas a equivocar ok pero vamos a poner esa prueba yo creo que ninguno de los dos se va a equivocar cuando ayer le pase el mazo a Rufo y sin ver las cartas una a una boca abajo va a ser poniendo acá las negras y acá las rojas ok así de una empiezo a tirar boca abajo las cartas que no se vean tampoco yo agarro y voy sacando de acá y voy poniendo acá vos decís que la primera la de arriba es negra ok no boca abajo esto es boca abajo bueno mirá como le pegaba igual eh mirá yo sé que lo tiene en él igual la magia está ahí macho magia no claro claro bueno hago así esta roja y ahora esta la puedo poner donde yo quiera donde vos quieras claro bueno esta es roja roja negra negra roja 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 el mago sabe negra 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 el mago tiene signos bastante más evidentes de lo que uno pensaba para darse cuenta de las cosas bien te imaginarás como viene la ecuación perfecto es tu turno uy uy es mi turno crees que te tengan por favor ahí de costado igual tengo otro acá para mi esta es negra esta es negra arriba si es inmarcable escuchame si hago yo tengo la tentación de alejate unicornio alejate de todos nosotros alejate eh tengo la tentación de cagarte si yo siento que todas las que tengo acá en la mano son negras porque el distribuyo mal las suyas y yo hago por ejemplo pongo en bloque para un lado mirá yo arruinaría tu truco queda sin laburo el amigo solo quiero entender eso es un poco de ortiva o de super mago podrías hacerlo claro o de super mago si vos la sentís así si vos decís boludo son todas rojas hacelo yo te recomendaría guarda porque te puedes pasar de magia amigo terminas en el piso lleno de magia pero vos me dijiste a ver fíjate vos me dijiste que yo soy un mago vos sos un re mago vos no me podés sacar la magia cuando me la das no vos me dijiste vos sos un mago y yo le hice ah te mostré una y me dijiste la verdad tenés un montón de magia gandalf en pedo entonces si yo digo estas son todas rojas y las pongo acá cara de perro vos que haces nada si te animás son todas rojas son todas rojas loco eh estás llorando son todas rojas pones todas rojas ¿por qué te haces lo que siento? vos también estamos todos locos estás pasado de magia loco estás pasado de magia estamos todos locos 9-1-1 estás completamente pasado de magia pero yo de verdad creo que son todas rojas quiero ver que haces quiero ver que haces si sale de tu corazón que son todas rojas son todas rojas son todas rojas toma todas rojas todas rojas ¿no querés cambiar ni una? ¿todas estas son rojas? son todas hay una negra ¿qué? hay una negra está bien toma 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 esa negra dale esa negra dale dale pasame vuelta y fíjate que haces si va dale seguilo extraño el desafío de Reborn pero él dijo que son todas rojas si probemos su teoría a ver ¿es esta roja? y si ok y es roja ¿y esta esta roja? a ver y obvio si haces esto me rompe ¿y esta esta roja? es roja no puedo creer ¿es esta roja? son estas rojas son todas rojas son todas rojas son todas rojas no 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 nunca dudé no no estoy pasado nunca dudé no lo puedo creer no lo puedo creer lo hago lo hago muy bien aplauso aplauso muy bien muy bien no lo puedo creer todavía a la hora de perder los puntos que gané muy bien pará tenés una remera de pistones rotos pistones rotos vos sos de la banda loca de Agos Beatles sos una reivindicación histórica la reivindicación histórica impresionante impresionante la reivindicación histórica de los Agos también ok porque guarda que sí escuchame acá es donde lo perdés después viene viene alguien que habla con pedos y cagaste no 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 soy consciente pero Santi el Mago este espectáculo es una máscara yo en realidad soy una marioneta soy una marioneta y en D-Board y en homenaje a todos los este Agos roleros se lo está escuchando ahí cuando habla o no ah listo perfecto porque estás muy lejos del micrófono en un estado de éxtasis y magia absoluta me preocupaba que solo nosotros lo estuviéramos escuchando y la gente la gasta así no 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 en homenaje a todos los Agos roleros le quiero regalar a Rebor a ver su primer dado de 20 caras y fue Zaporón que es de lo mío era un totem invisible no no está perfecto está perfecto su primer dado de 20 caras hermoso que es lo que se usan para los juegos de rol en general estoy pero no es cualquier dado también fue mi primer de 20 si este dado me permitió empezar una aventura que lleva 9 años alegrándome todas las semanas espero que pueda hacer lo mismo por vos lo veo Carlos muchas gracias un aplauso bueno eh como la vieron bien se la sacó de adentro me gustó que le sumó el tron y el momento esquizo también estuvo bueno buena narrativa bien yo lo desafié realmente la magia dije esto lo voy a cagar te vas a animar le voy a reventar el truco y fue impresionante me reventó pelo y barba recular en chancletas mal mal ya cagó el chiste y te dijo mirá impresionante y 33 de mano hasta un dadito más y es más sacaste una negra saqué una negra aleatoria guacho mierda qué onda no lo entiendo no lo entiendo de verdad estuvo bien impresionante Ania ¿vos te gustó también o...? me gustó me gustó hay que reconocer cuando vos sos más dura como jurado más la fauci yo mirá te juro que con 100 personas te consigo talento en la calle traigo gente de la calle ¿entendés? ok veo mucho talento todo el tiempo entonces sí aparte soy muy consumidora de tiktok artistas callejeros me aparecen todo el tiempo y veo todo tipo de shows o sea que el que te impresione a vos es el que se lleva el gordo tengo la vara un poco alta pero también tengo en cuenta el contexto eso fue casi condescendiente un poco pero con cariño ok tenemos ya a la participante número 4 seteada tenemos a los micrófonos también ¿cómo estás? ¿cómo es tu nombre? hola ¿qué tal? me llamo Miranda un gusto soy la participante número 4 y me veo atentada de hacer un chiste que no voy a hacer ¿cómo? ahora lo tenés que hacer y bueno que la participante te pusiste para mis amigos que están en el chat parece bien Santiago Cunha lo celebró mucho se rió las dos veces se rió en la alusión y en la explicación lo escuché gracias y ¿cuál es tu superpoder? ¿cuál es tu talento? mi superpoder es andar en bici sin manos pero como pensé que no iba a haber espacio en el estudio traje la guitarra por las dudas bien ok bien pero podrías haberlo hecho si quisieras o sea si alguien viene con una bici la vuelta por el estudio y hay que filmarlo bueno está bien espacio hay eso queda aclarado para otros participantes pensé en adaptarlo pensé en traer una bicicleta fija pero medio que pierde la gracia entonces dije mejor plan B la guitarra hermoso tal cual bueno yo toco la guitarra guitarra clásica en principio nada les quería contar algunas anécdotas como por ejemplo yo empecé tocando el piano de muy chiquita no sabía leer entonces para aprender a leer las notas en lugar de escribirle abajo el nombre le ponían un color entonces para mí cada nota tiene un color rojo verde azul marrón amarillo naranja violeta si si lo hablé esto con muchos músicos y todos coinciden en el verde esto es verde ok verde feliz verde triste verde expectante verde triste expectante ok se va complejizando si bueno hasta ahí llega bien después bueno preparé un par de canciones si por un lado arrancar como contando la historia a mí me gusta mucho el rock entonces le dije a mis viejos che quiero aprender a tocar la guitarra quiero tocar un recital y y tirarme unos solos enfrente de millones de personas y me dijeron dale hay un profesor de guitarra acá a la vuelta y era un folclorista ajá entonces yo me autoconvencí claro tengo que aprender a tocar folclore para poder tocar rock es obvio claro entonces aprendí a tocar cosas tipo muy lindo lindo después cambié de profesor de guitarra ahora sí ya pretendiendo tocar rock pero me encontré con un folclorista de guitarra clásica entonces se complejizó un poco más tocando cosas como hermoso tema y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas veces en este estudio, que es talento real, ¿no? Y tiene un mal historial el talento real en este programa. Gracias. Después, bueno, por otra parte, con este mismo profesor, finalmente llegamos al momento de aprender rock con técnica de guitarra clásica. A ver. ¡Oh, este! Tiene rujo. Este te digo que te lo escuchan los de Metallica tomando un mate, como están ahora. Y... Y te vienen a hacerlo acá, ¿eh? Y canta Rufo. ¡Oye, eh! ¡Canta! Todavía no se canta. ¡Claro, no, no, no! ¿Me querés hacer pisar el palito? ¡Oh, pero! ¡Claro! Hacé tu versión. Actás bien de inglés, amigo. Sí, es así. ¿Qué es el registro? El registro no tengo, la letra no. Claro. El registro está. Pero podés hacer un sonido neutro que... Es una poronga este programa. Aparte es lindo lo que está haciéndolo. Es un ver profesional, digamos. Sí, exactamente. Ella está haciéndolo muy bien, boludo. ¡Aplauso, por favor! Muy lindo. No me parecía que se siente rock, así que le agregué rock por mi cuenta. Sí. ¡Uy, uy, uy! ¿Algo? El solo, nothing else, más alto. Muy lindo. Ah, ahí está. Estoy viendo cómo en el chat lentamente renace la grieta histórica que hay en este programa entre talento real y golpes de efecto. Perfecto. Entonces ya, vos ya tenés hinchada. Ya hay gente que está diciendo, hijos de puta, es la única persona que viene y hace algo complejo, artísticamente difícil. Esto pasó todos los viernes. Deben ser mis amigos igual, ¿eh? Deben ser mis amigos. Hay dos o tres ahí que yo le dije. No, es mucho más. No, es mucho más que eso. Va bien lo que estás diciendo. Talento real. El único problema que tengo es de tiempo. ¿Vos tenés algún tema más? Sí. A ver. Bueno, y este último, porque nada, está buenísimo. Alta peli. Empieza en verde. ¿Cuál es? ¡Uh! ¡Lindo! Dale, Nani. Yo amo. ¿Dónde estás? Mirata, el carío es fan. Lindo. Me debo chacar, Mirata, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es el core. Es la matriz folclórica que te permite... Gloria. La escuché. La verdad que... Tranquilo, amigo. Tanta tensión, porque si no habías entendido... Tranquilo, loco. Vos te enojaste porque yo me reí con el del muñeco. No me enojé. Vos estás mal con eso. Me están buscando por ese lado. Van a venir 50 muñecos. No me tenté, boludo. No me tenté. No me tenté. Es realmente un temazo, ¿eh? Es un temazo. Esto es Hans Zimmer, ¿no? No me acuerdo quién hace. Es Hans Zimmer, ¿no? Sí. Fuerte el aplauso, entonces. Bueno, muchísimas gracias, Mirata, por tu participación. Gracias. Si estuviera Guillaquino, sé que tendría votos negativos. Pero Guillaquino no está aquí. Afortunadamente. Igual lo adoro. Tengo una foto con él. Perfecto. Gracias, Mariana. Me hizo acordar una anécdota. Miranda. ¿Qué? ¿No sos Mariana? Miranda, boludo. Gracias, Miranda. Gracias, Miranda. Por favor, loco. Ustedes se piensan que no fue una prueba de amor que yo le digo Mariana, Miranda. Rufo, me extraña. Me hicieron acordar una anécdota que por eso me estaba riendo en abstracto. Mientras Miranda tocaba el tema Pirata del Caribe a un amigo mío hace poco que estaba viajando. Estaba en una noche de juerga en el sudeste asiático. Y es buena la anécdota. O sea, no se va a ningún lado. Pero se juntaron una ronda de personas con un grupo argentino, no sé qué. Pusieron música, estaban escuchando reggaetón, tomando algo que sé yo. Y bueno, se les aproximó una criatura de la noche de Indonesia. O sea, las criaturas de la noche, las criaturas que... Sí, sí, sí. Silvestres. Un tema, un silvestre. Un Pokémon salvaje que estás caminando... Y aparece. Y hubo mucha cordialidad, tipo fiesta, argentino, celebración, baile, todo esto, chupando algo. En Indonesia. En Indonesia, hasta que el linchera de Indonesia les dijo, loco, ¿saben qué estaría bueno? En inglés. Pongamos la de Piratas del Caribe. ¿Por qué un ciruja de Indonesia? Un ciruja de Indonesia se dice, ey, ey, ey. O sea, estaban todos en una, ¿no? O sea, contextualicemos todos medio idos. Y yo le empiezo a decir, ey, 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 ey. Y yo dije, es un temazo, es un temazo. Y mi amigo dice, sí, pasa que no estábamos en esa. Entonces dijimos, bueno, no, estábamos con un reggaetón, estábamos con una cumbia, qué sé yo. No, Bad Bunny. Y yo le dice, ey, aparte, poné la barrera idiomática. Ey. Ok. Yo le hubiera apoyado. Yo también, ¿eh? Yo le dije lo mismo. Me contó el hotel y le digo, poné la de Piratas del Caribe, ¿qué te cuesta? Son tres minutos. Y le dijeron, no, estamos en otra, estamos en otra. Y el chabón sacó una faca. No. ¿Vas a cantar o no vas a cantar? Te voy a hacer cantar. Te voy a hacer cantar. Él sacó una faca y dijo, tan, tan, tararán, tan, tararán, tan. Y entonces todos se pararon y escribieron el juego. Fue como, bueno, 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 pará, tranquilo. Tan, tan, tararán. Entonces ahí cambia la propuesta, cambia la propuesta. Estoy chorando, mía. Es que no es que la cuenta me hace re tan, tan, tararán, tan. Eso me hacía acordar. Casi Vietnam Flashbacks. Aprendieron todos a cantar en inglés. No, es como nos encanta Piratas del Caribe ahora. O sea, cada vez que pueden, tan, tan, tararán, tan, tararán, tan, tararán. Indonesia Flashbacks. Tenemos al último participante de la jornada. Luca, por favor, un paso al frente. Aplauso para Luca, último participante de la jornada. Buenas. Luca, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Juan. ¿Cómo va? Nani. Santiago. ¿Cómo te va? Bueno, primero decirte, Tomás, que nosotros ya nos hemos visto en el cine. Mirá. ¿Titas? Tenemos una foto muy buena también con todos mis amigos. Ok. Bueno, igual a Rufo también lo hice, podría decir, en los teatros. He ido a varios. Ah, mirá. Soy seguidor ahí. Sos una persona que banca los trapos, entonces. Sí, 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 obviamente. Bien. Y, bueno, mi apellido es Palermo. No soy nada con Martín. Lo único que tengo es la calidad futbolística. Y, bueno, también soy hincha del mismo equipo. Bien. Y, nada, bueno, mi talento es medio particular, medio instintivo también, porque es algo que no desarrollo mucho, la verdad. Es más, cuando les comenté a mis amigos que venía acá y el talento que les dije, me dijeron, ¿vos sabés hacer eso? Y, la verdad, es que sí. ¿Sabés que esto me gusta de las historias que a veces vienen acá? Que yo imagino que esto es algo con lo que juegan. Y sus amigos no lo conocen. O sea, vos le contás a tus amigos y te dicen, ¿eh? Sí, sí, sí. Igual, en este último tiempo me han ayudado como a practicarlo. ¿Entrenaste? Un poco, pero es algo más que me sale instintivo, como te digo. Y mi talento es, básicamente, hablar para atrás. ¿Al revés? Sí, claro, eso. Bueno, al revés. Hablar al revés. ¿Con qué grado de complejidad? ¿Oraciones bimembros? Ah, no sé. Esto yo lo vi, me gusta. A ver, Nani. Porque yo lo intenté, lo practiqué y me parece re difícil. Tenés que ser muy rápido de la cabeza. A ver, cualquier, lo que se te ocurra. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. A ver, fuerte al medio, Nani. Y después, ¿cómo seguía? Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Escuchame. Tendría que haber una forma de chequearlo, ¿no? Estoy empezando a tener un problema instantáneo, que es que si vos, con total cara dureza, me decís Etnep, Aurepnep, yo no lo puedo chequear. ¿Qué me dijiste? Entonces, necesitamos crosschequeo en vivo, de chat, de todos. Y yo, si no, me... Ahora, ¿la araña no podrá darlo vuelta, grabarlo y darlo vuelta? No creo, no creo vos. Claro, amigo. No estará hablando. Él, él, el Graf. Sí, eso, eso, eso. Ah, anotá la frase de Graf. ¿Anotá la frase de Graf? Que él no lo vea, él tiene pantallas. No, no, no. No estará hablando en Rosarigasino, ¿no? No puede ser. Rosarigasario quizás es ahí. No, no. 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 No lo reconozco. No lo reconozco. Bien, incliname un poco esa pantalla, pero no tanto que no la pueda ver. ¿Me crees un poquito de miedo, Rebol? ¿A qué, Santiago? ¿Te acordás que decían que pasando los discos de Yuya al revés? Era una invocación satánica. A veces todavía... Un mensaje de criminales. Me complica, ¿viste? No, no, mi querido amigo Santiago Cuño, ya hemos pasado por eso. Ya has pasado. No, acá ya pasamos. Ya vinieron los demonios, los ahuyentamos, vinieron otros, se fue también, se encontraron los dos. Hicimos un empate. Hicimos un empate. Hicimos un empate. Sí, pero no, no, esa ya está. Vamos con otra. Vamos con otra. Santiago, ¿les querés tirar una frase, algún concepto, un algo? Lo anotan en vivo y lo vamos a ver en simultáneo que lo haga. El cielo está todo engaravititangulado. Va a costarnos... Capaz que no se acuerda la palabra. Son muy malos los dos. Bueno, a ver con padre nuestro que está en el cielo. Pero, para, 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 para. El cielo está todo engaravititangulado. Pero eso estás inventando palabras, ¿eh? El que lo desengaravititangule. Ok, el primer desafío va a ser para el equipo técnico. A ver si alguien puede tipear engar... ¿Sí? Engaravititangulado. Engaravititangulado. Ahí está. Es engaravititangulado. Ahora que lo leo es más fácil. Escuchame, te lo voy a volver a decir, porque va a ser difícil decirlo al revés. Engaravititangulado. ¿Cómo era todo? En el cielo está todo engaravititangulado. Le oleis atse odot... Ahí me mató Santiago. Pero si me... Tengo palabra por palabra. Retrucha. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso lo hago yo. Pero nadie me... Lo difícil sería decirlo. O-da-lu-na-tu. ¿Entendés? Pero para vos no lo hace por paquetes. No reconoces ningún mérito en desmembrarlo. Vos sí que desmembrarlo es... No es mérito. O sea, vos querés inhabilitar un participante. Hay un montón de gente que lo hace perfectamente. Entonces esto es como una falta de respeto a lo que lo hace Posta. Es un acto de justicia. Una falta de respeto. ¿Falta de respeto? ¿Qué tiene que ser como es? O sea, está llamando una falta de respeto lo que vino a ser. Me clavó una falta de respeto. Pero es fácil. Posta, yo lo puedo hacer. Bueno. ¡Uy, uy! ¿Querés hacerte uno con micrófono ahí? A ver, le damos un plazo y lo intento. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que está en el cielo. Sí. Ed-Ra... No, Erdap. ¡Uuuh! ¡No, Erdap! Bueno, pasa que te metiste con el sindicato. Te metiste en el sindicato. O sea... Bueno, que prosiga, que lo haga. Ok, pará. Quiero decirte algo. Acabás de... Es algo difícil lo que hiciste recién porque bloqueaste un intento de descalificación. No, claro. Hubiera sido la primera vez que pasa. Porque el jurado pidió, sáquenlo. Zafaste de esa, sobreviviste. Eh... Dile una frase. Eh... No quiero caer en hola como estás, así que vamos a decir... Eh... ¿Por qué no tenemos forma de chequearlo? Porque parece como árabe. Es Macri hablando en inglés. Sí, también, también. Bueno, aquí en inglés todo también. ¿En inglés también? Sí, sí. Ok. Ahí está. Vamos, arranquemos fácil. She went to the bathroom. Es... Tneu ot ed mur zav. Bathroom mur zav. Mur zav. Pisan al gaib. Sí, sí, todo es bíblico. Eh... Ok. A la gente está... Yesterday, I went to the pet shop. Ya derece y tneu ot ed tep poi. O sea, te lo digo como con el acento al revés, sino posh, como quieras. Uf, estás tirando lujita. Estás tensando. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que pasa es que yo pienso, una cosa es que nosotros lo podamos chequear porque lo leemos y lo pronunciamos y otra cosa es estar mirando palabra por palabra, desordenada, ¿entendés? Ok, pero tirale una palabra larga. Si decís, eh, súper... ¿Cómo era la de...? Súper Cali, fragilístico, espialidoso. Eso es legal, ¿eh? Es legal. Es recontra legal. Es recontra legal. No, 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 sí, ya, pero cómo... Súper Cali, fragilístico, espialidoso. ¿Tu generación no jugó a esto? Súper Cali... Súper Cali, fragilístico, espialidoso. Repus... Ponémelo en... Súper Cali, fragilístico, espialidoso. Acá te jugás el título. Es una sola palabra. Es una sola palabra, es legal, por eso, es legal. No, pasa que no sabía cómo se componía. No, 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 ahí sí. No, bueno. Pero pará, pará, ¿puedo finalizar con algo? A ver, me gustaría, como parte del movimiento, como ustedes, si se puede finalizar con la marcha peronista, cantada para atrás. Mándale. A ver, atención. Sol, sol, jajum, sat, sinorep, sodot, sordinut, someraef, nuirt, iom, okerp, meisomerot, nubo, tirgued, no, saroc, aviv, norep, aviv, norep. No sé si quieren decirlo. No, 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 también, también, aplauso, aplauso. Muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias, queridísimos reales, gente que mira este programa, gente que se ha quedado primero y principal, al plano general de todos, realmente y de todo corazón, muchísimas gracias a todos por venir. Aplauso a todos los participantes por atreverse a esto, por estar acá, aplauso a todos. La verdad que agradezco profundamente que la gente siga creyendo en su propio talento primero. Es una autoestima muy alta por empezar y que manden un mail, ¿cómo era el mail? Lo tengo acá, a ver, ¿cómo era? Hay algo ahí, arrobaestosblender.com, hay algo ahí, arrobaestosblender.com. Sí, sigan, sigan mandando, sigan mandando porque hay que revalidarlo todos los viernes, es una y otra y otra vez, necesitamos más participantes y más gente, necesitamos mucha más, ¿qué estás haciendo? Pará, 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 no me señales, claro, no me señales. ¿Qué estás cediendo? ¡Ah, el paquete! Claro, ah, qué, abrilo, abrilo. Mirá el tipo cómo jugó los 90 minutos. ¡Qué hijo de puta! Y ahora, explota. Me ha habido un paquete misterioso. Parece que vos lo estabas enseñando y no habló, nunca rompió personaje, o sea, si no nos avivábamos... Es una bolsa de cuero, pero es un scrotus. Esos son los que te gustan a vos, Santiago, vos esos los celebrás todos, es como Rufo con las marionetas. ¿Qué hay? Hay un pequeño papel, inquietante, que dice algo. Algo. Ah, hay algo, hay, entiendo la referencia. A ver, y sale hilada. Una misteriosa moneda. ¡Uh, a ver! Es un real. Es un... Míralo, míralo, es un idiota. Mirá, grabálo, él es un idiota. Es un idiota. Es un idiota. Puso un pequeño papel para decir... Hay algo ahí, y había un real ahí. Es Antrax, dice la gente. Mirá su estado celebratorio, es un idiota. Mirá cómo se celebra así mismo, mirá lo feliz que está. No lo pude creer. En pedo, boludo. En pedo de alegría. Hay algo ahí. Un todo por dos pesos del ayudante del zorro. Exactamente, exactamente, lo hizo. Mantuvo super fastidio. Mirá cómo piensan golpes de efecto para el final. Es todo manipulación psicológica, todo. ¿Vamos a votar? Vamos a votar. Encima nos hemos extendido de tiempo, pero bueno, los viernes un poco pasa. Les reitero entonces, hay que asignar tres puntos. ¿Ustedes ya los asignaron? Ahí está. A ver, pasame la hoja. Miró, me lo andaba del todo, pero se nota ahí. Yo voy a asignar también, mientras me pasan. Rufito, tirate algunas reflexiones de lo que viste mientras yo pongo votos. Realmente, muchas gracias a todos y a todas por venir. Espero que la hayan pasado muy bien. Nuestro jurado notable, ¿cómo la pasó? Bien, extraordinario. Genial, 10-10. Perfecto. ¿Puedo traer un regalo antes de irme? Sí, claro. Sí, sí, sí. Mientras computo los votos, una parte que me cuesta mucho. Vos podés ir a buscar también los regalos que nos trajiste. No. Aprovechemos ahora, digamos, todo de una. Vamos, vamos a hacérselo llegar. Acá tenemos esto. ¿Cómo venís, maestro? ¿Necesitas más? No, no, acá lo vi. Acá hay tres puntos. Pasa que en uno no anduvo la lapicera. Así que estoy interpretando cómo ha marcado esto. Acá hay una distribución. Mirá qué interesante cómo terminó esto. ¿Y vos, la tuya? ¿Me lo diste también? Sí. La mía creo que es sobre la que hiciste esto. No, la mía es esta. Ah, esta es la mía. Pimba. Ok. Somos cuatro y cinco planillas, empieza a desfraudar acá. Y acá, sí. Es como la votación del AFA. Es la AFA que da empate. De repente uno tiene 60 votos. Me da mucha risa. Me estoy riendo mucho de los resultados. Nani, ¿trajiste algo especial vos? A ver. ¿Puede ser para ustedes o yo no los voy a mandar al frente ni nada? Pará, pará, pará. Nos están diciendo que no se puede, boludo. ¿No se puede? ¿Tano, en serio? Pero, dale. Y bueno, si no es para ustedes, puede ser para cualquier persona que en algún momento diga, que conozcan a ustedes y digan, ay, qué lindo sería. Perfecto. Probar algo que viene del patio de asado de Faso. Es el verdadero asado de Faso, de asado de Faso, trajiste. Corte premium. De Rosario City. De Rosario City, el que toma asado de Faso, trajiste. El que toma asado de Faso. No es cualquier cosa eso, entonces. Perfecto. Sí, 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 sí. Bueno, muchísimas gracias por tu ofrenda, me parece. ¿No se puede mostrar? El Tano está conservador. La caja se puede. Mostrarte la caja con un poquito de, sí, un poquito ahí de a ver si tenemos el otro plano. La marca. Mete unos movimientos. Ah, lo meto, lo mandó a fondo. Ahí lo mandó a fondo. Ay, mira cuántos movimientos. Anda a atajar esa plano, Twitch. Atajate ese plano, Twitch. Atajate. En la casa está, no lo puedo creer. Arré, lo hicieron. Y me zafó. Y me puse banearlo y no pude. Había algo ahí. Había. Muchas gracias, qué bueno. Sí, muchísimas gracias por el regalo. Gracias. Gracias por venir. Aparte, viniste de Rosario. O sea, vos viniste hasta acá para venir a este programa. O sea, ¿tenías que venir o...? Me ofrecieron pagarme el taxi incluso. El taxi me salía lo mismo que me salió el tren. Bien. Una locura. Sí. Y al final, tipo, me dio ansiedad esperar tanto y me terminé viniendo en Bondi. Bien. Bien, Dani. Aparte, de paso, conozco y voy conociendo los Bondi, los recorridos. ¿La pasaste bien? Me encantó. Bien. Santiago, vos acá. Ah, extraordinario. Una maravilla. Bueno, muchísimas gracias por venir. Buena convocatoria. Lo que voy a hacer es mandarte unos panelistas míos para que participen. Mándame, mandame lo que quieras. Tienen que participar en talentos. No, por eso. Ah, porque tienen que venir y demostrar lo que tienen. A ver qué hay. Yo vine de mano de Santiago Culio. A mí me manda Santiago. Exacto. Voy a hacer tiro al blanco allá. Puse un roso del costado, así que mandale. Estimadísimos compatriotas, récord de gente, una cantidad de gente. Viernes a la noche, 11 pasadas, diciendo, por favor, queremos que este award board vaya para alguien. Lo primero que quiero decirles es que tenemos una votación. Bueno, por primera vez hay dos jurados, así que hay más votos. Hay un número más alto. Casi todos tienen votos. ¿Sí? Me hace reír mucho. Casi todos, ¿qué quiere decir? Que hay una persona a la que ninguno... Sería el casi ese. Claro, hay una persona a la que ni uno solo de todos nosotros, cada uno tenemos tres, y ni uno quiso hacer hasta el gesto compensatorio de decir, hey, ¿sí? Terrible. Eso le toca al conductor. Terrible, no, terrible. No trata, trata de compensar, pero bueno, también votamos con la verdad, con lo que sentimos. Estás a tiempo corregindo tu voto. No, yo nunca fragaría. Esto es transparencia total, lo pueden ver en mis pequeños movimientos de lapicera, todo sucede acá. Pero hay alguien que vino, mostró su talento, dio lo mejor de sí, y nadie dijo, hey, estuvo bien, ¿sí? No seas malo. No, soy malo, boludo, es la verdad. Yo le quiero dar las gracias al... El participante... ¿Qué? Al casi. Al casi. Participante misterioso, número dos. ¡Oh! El chabón baila hasta el final, ¿eh? El chabón baila hasta el final. Una remera espineta rota, boludo. No puede ser, pero pará, metió algo el chabón. El tipo tiene algo. Mira cómo baila, mira cómo baila. El... El tipo tiene algo. Tiene algo. No le importa, el tipo vino a buscar otra cosa, el tipo. Es como un premio por reversa, boludo. Mirá, no le importa nada. Sigue, sigue. El tipo vino a hacer otra cosa. Y el premio al no votado. Sí, es... Ok, es un destacado de la noche. Vos tenés el mérito de que nadie, ni uno solo de nosotros... No lo linches. Dijo, démosle un voto. Sí, porque baila. ¿Tienes tatuilla al no votado? No, todavía no, pero la verdad... Pero puede ser. Hay que ponerla. Hay algo de que te lleves algo. ¡Que me da música bufarra de vuelta, boludo! ¡El festejo! ¿Por qué el Graf dice el festejo al participante 2? ¡Saca el yoyo! ¡Saca el yoyo, boludo! Este es el momento donde le tenés que decir, baila pirata del Caribe. ¡Ay, Dios! El campeón del pueblo, dice acá el chat. ¡Nadie! ¡Nadie! Después tenemos... ¡Ay, qué bueno, brudad! Dos participantes que se han llevado un voto cada uno. ¡Un voto cada uno! Y quiero pedir un fuerte aplauso. Primero un fuerte aplauso para el participante misterioso número 2. Acabo de entender la canción, boludo. No importa. La canción dice, mimos son mimos. ¡Tata, ya lo mataste! Ya le tiraste un tiro en la frente. No te quieras con gracia. No me quiero con gracia, solamente digo que chau. Quiero darle un aplauso a dos participantes que han obtenido un voto en la jornada. Hay un voto para Dani Arzuá, periodista, y un voto para Luca, que habla al revés hasta ahí. Así que ahí aplaudimos a los dos participantes. Uno y cinco se llevan un voto cada uno. Lo cual nos deja una tremenda final. Pasen, por favor, un pasito al frente. Un pasito al frente. Los participantes, número 3 y número 4, hablamos de Santiago y de Miranda. Tenemos una vez más la final entre un talento y el efecto. No digo que Santiago no tenga talento, pero hubo más efecto que talento. Y lo hace con una remera. Esto en lore es interesante. Porque lo hace con una remera de los pistones rotos, que es reparar una herida, una herida original del talento. Pero él ahora compite del otro lado de esa grieta. ¿Qué programón, boludo? Es una locura lo que está pasando. Sacó un corcho y está haciendo... ¡Mirá, sacó un corcho! Es muy complejo. El lore de este programa es muy complejo. Sacó un corcho. Hay un nivel de intertextualidad. Pero fíjate qué paradoja de la vida. Vos ahora estás del otro lado del mostrador. Porque la gente que dice, mirá lo que hizo Miranda, dice, no sé. Quiero decirles igual, hay mucha diferencia en quién ganó. ¿En serio? Sí. Hay mucha diferencia en quién ganó. El ser humano que ganó tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete votos. Y el segundo puesto tiene tres. ¿Sí? Siete a tres. Es decir que tenemos un ganador esta jornada aplastante que se va a llevar el award board. ¿El qué? El award board. ¿Cómo? Award board. ¿Sí? Y que tengo acá. La gente enloquece en el chat. Les recuerdo a este programa, a su producción, a Los Reales Mirando y a nuestros ilustres participantes que acá termina el programa. Yo entrego este premio, celebramos y termina esta edición de Hay Algo Ahí una vez más este viernes por la noche. Nos hemos extendido un poquito, así que le pido disculpas a la producción. Voy a ponerme de pie. Agradezco nuevamente por haber venido y nos despedimos. Voy a ponerme de pie y voy a pedir un fuerte aplauso para el mago Santiago que ha ganado. Arte el corcho lo tira al piso. Te entrego acá en mano con la remera. ¿Querés mostrar tu remera? ¿Querés mostrarla? Pistones rotos, restitución histórica. Celebre su award board. Justo campeón de la jornada. Aplauso grande. Aplauso a los jurados también que han venido. Aplauso a las personas, a los espectadores. Aplauso a los participantes. Y aplauso para ustedes en sus casas un viernes por la noche. Gracias por otro programón. Nos vemos la semana que viene el lunes. Termina Hay Algo Ahí. Aplauso a los participantes. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.